Hola a todos, soy Redsal y estamos en el segundo episodio de la serie de mods. Recordad que tenemos 179 y estamos con Jant, con Wilkie, con Geo, con Anyone y justo ahora acaba de entrar Astro que acaba de saludar y dice hola que tal Astro como estás, bienvenido al stream y Foxy que también está por aquí. Dice hola, hola, dale genial, perfecto, ahí estamos. Y bueno, recordad que bueno, estábamos aquí haciendo el tema este de los drawers, los he reordenado un poquito, dejamos aquí las cosas en el cofre y ya las he juntado, las he puesto para que queden bien ordenadas y hoy lo que vamos a hacer es darle a tope al tema del horno sagrado para poder hacer las herramientas, ¿vale? Tengo aquí un par de libros en la mano que como veréis, bueno, un momentito lo tiro para arriba, aquí hay varias cosas que te deja hacer, entre ellas está, esto es maravilloso poder hacer nuestras propias herramientas. Y dice Jant, dice yo, sí, 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 te he dicho Jant, de hecho te he dicho el primero porque has sido el primero en entrar. Dice Foxy, dice Redsal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Foxy? Cuéntame. Pues aquí tenemos las herramientas y podemos hacer un montón, podemos hacer martillos, podemos hacer de todo, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es un pico, vamos a hacer un pico, que es este el picax, que se hace pues bueno, de tres partes distintas, por lo tanto podemos combinar tres materiales para poder darle bonificaciones únicas a nuestro pico, que esto mola un montón, ¿vale? Este mod me encanta, ¿vale? Aquí como veis tenemos pasivas que por cierto son únicas, no se estaquean, algunas sí, otras no, ¿vale? Porque he estado probando y algunas que sí y otras que no. Y ya está claro, ya sé qué pico quiero que nos hagamos, así que vamos a hacerlo, ¿vale? Pero va a costar un poquito, vamos a necesitar primero hacer uno de obsidiana porque necesitamos ir al nether para conseguirlo, así que para obsidiana lo que hay que hacer, ya sabéis, diamante. Y os sigo leyendo, dice Dark, dice, hey Redsal, aquí estoy hoy también, aunque hoy te tendré un poco de fondo, que voy a estar estudiando para la selectividad que tengo mañana, hostia tío, pues mucho ánimo tío, o sea muchísimo ánimo y que vaya muy bien esa selectividad. Dice Foxy, dice, Redsal es el mejor jugando, gracias Foxy, me agrada un montón que te molen los streamings, que eso me encanta tío, para eso estamos, para pasarlo bien. Vale, vamos a hacer aquí el pico de diamante, vamos a darle caña y el objetivo va a ser ir a por obsidiana, por supuesto, así que nos vamos a tener que hacer un cubo de agua sin falta y el tema está en que de hierro íbamos súper faltos porque hemos estado haciendo aquí lo del pulverizer y los ores y las historias y nos hemos quedado sin hierro, pero por suerte tenemos, por suerte no tenemos hierro, pensaba que sí, pero bueno, no pasa nada porque tenemos aquí un montón, fijaos que tenemos 218, o sea que vamos a pillar un stack y que se ponga a pulverizar ya mismo. Recordad que pulverizer por un ore te da dos polvos y si funde los polvos te da el lingote entero. Dice Héctor, dice, hola, qué tal tío, cómo estás, bienvenido al stream. Dice, vengo de ser DJ de otro canal, hostia tío, es como con el son request o cómo es eso. Dice, dar, dice, gracias, eso espero, mucho ánimo tío, mucho ánimo con esa selectividad, dale caña, dale fuego a tope. Dice, en igual, no entiendo cómo eres tan bueno comentando, pues muchísimas gracias. Me alegra un montón que lo disfrutéis, el objetivo es ese, o sea, si lo estáis pasando bien, yo me lo paso de maravilla. Y nos hemos quedado sin carbón pequeñito, pero no pasa nada porque tenemos un montón de carbón normal y corriente que hemos pillado porque ahora mismo estamos utilizando como energía primaria el carbón, ¿vale? Estamos utilizando el vapor realmente, que esto se hace con agua y con carbón, así generamos fuego y se hace vapor y con esto vamos tirando cositas. Dice Héctor, con lo del son request y una canción. El son request, tengo que ponerlo, pero no para los directos como este de Minecraft, porque esto se resuena a YouTube y ya sabéis que YouTube y las canciones se llevan súper mal, sino con otros, ¿vale? Con otro tipo de directillos, pues podemos poner el son request. Y dice, game over, dice, hola, redsal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, game? ¿Cómo va la vida? Hoy vamos a hacer el pico sagrado, ¿vale? Vamos a ir a tope, vamos a hacernos nuestro propio pico, que para conseguir el que yo considero que es uno de los mejores picos que podemos tener con este pack de mods, nos hace falta antes darle... Uy, no, esto no. Nos hace falta antes darle caña a cositas, ¿vale? Hay que darle bastante fuerte, hay que darle caña a hacer otras cosas, ¿vale? Pero bueno, es que no quiero anticipar acontecimientos, ya lo veréis. Necesitamos encontrar antes de nada obsidiana, dejamos aquí los libros y nos ponemos a ello, ¿vale? Vamos a darle a tope. El tema del cuarzo va a ser súper importante para más adelante poder mejorar la espada y que meta unos... Pero unas leñas, o sea, nos vamos a hacer una espada que va a meter como 22 de torta, ¿vale? O sea, vamos a intentar también hacer una de las mejores espadas del juego. Y bueno, vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a pillar obsidiana... Uy, cuidado que es de noche. Vamos a pillar obsidiana, aquí tenemos esto, la mochila creo que debería estar... Sí, perfecto, está vacía, así que ya estamos listos para partir, para llenarla de ores. Primero vamos a dormir y después vamos para allá. Y dice Astro, ¿cuánto te queda para hacer el servidor de Minecraft? Ahora mismo estoy decidiendo cosas porque, a ver, el tema está en que para hacer un servidor de Minecraft... Os lo comento. Hostia, dice Héctor, me han hecho VIP y todos. Hostia, pues mola un montón, tío, enhorabuena. El tema está en que para hacer el... Ah, el cubo de agua, leña, por eso estaba fundiendo el hierro. Casi se me olvida. Para hacer el servidor de Minecraft pasan dos cosas. Hay dos opciones. Una es, o lo contratamos con... En una empresa que está dedicada a hacer servidores de Minecraft y cuesta una pasta que flipas, o sea, si lo hago para followers, que es el objetivo, que era lo que yo quería hacer para followers, en vez de solamente suscriptores, igual somos demasiados, ¿vale? Porque también el canal está creciendo a un ritmo muy loco y ya sabéis que si lo hago para followers, pues bueno, imagínate, de 700, imaginaos que aproximadamente 200 personas quieren entrar. Pues 200 personas son un huevo, por cierto, ¿qué hace este tío? No nos ataca ni nada, ¿eh? Está en el portal. Ahora, ahora, ahora... Uy, lol. Se ha ido, ¿eh? Se ha ido. Bueno, pues nada, hasta luego. El tema es ese. Imaginaos que 200 personas, más o menos, quieren entrar, ¿vale? Que es una cantidad decente, de 700, 200. Pues eso es un montón de gente. Imaginaos que, bueno, no sé, más adelante no entrarán mucho. Ah, y Achus acaba de entrar y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Achus? Bienvenido al stream. Bueno, pues eso, más o menos, que hay un huevo de gente, ¿vale? Eso es un montón y para contratar un servidor que tenga un montón de... O sea, para que tenga capacidad para meter un montón de gente, cuesta una pasta. Eso sí, lo hacemos en Minecraft. Y luego, el otro tema es pillar un servidor privado virtual que puedes configurar la RAM y eso, pero están pensados para otro tipo de servicios, como por ejemplo, yo que sé, hacer páginas web o cosas de ese estilo, o base de datos. Y la gráfica no es una de las cosas que más le suelen dedicar los señores que manejan los servidores, porque las gráficas son caras de narices, sobre todo ahora que se están usando para minar criptomonedas y es complicadito, ¿vale? Entonces, ahí está el tema. Dice, dice Wilken, dice, hay una página que me pasaron que se puede hacer gratis, aunque yo lo intenté y no me salió, pero no entiendo mucho. El tema de las páginas gratis es que seguramente si es gratis, a mí me llama un poco eso la atención, ¿sabes? Si es gratis, algo está ocurriendo por detrás. Quiero decir, o le meten publicidad a algún tipo o es un servidor, digamos, con pocas prestaciones o algo así. Es lo que me imagino, ¿vale? No lo sé, igual es maravilloso. Eso lo tendría que ver, ¿vale? O sea, que gracias... ¡Uy, cuidado, cuidado! Pero de entrada me dan un poco de miedete, ¿eh? Me dan un poco de miedete. Las cosas que son gratis suelo desconfiar bastante. Dice Ángel, dice, hola, Rexhal, ¿qué me he perdido? Pues acabamos de empezar, Ángel, justo ahora acabamos de empezar, así que te diría que no te has perdido prácticamente nada. Estamos recién empezando y... y lo que vamos a hacer, nos vamos a centrar en este episodio en ir a full con el Tinkers Construct y conseguir un pico que está genial. O sea, incluso antes de conseguir ese pico, hay que hacer un paso previo y pillar un pico que es un poco peor, pero ya veréis cómo mola, ¿vale? Porque podemos meter los materiales que queramos, o sea, puedes elegir la cabeza que tenga una cosa, el mango que tenga otra, luego también tiene una cosa llamada extra, que es otra cosa completamente distinta, así que lo que tenemos que hacer ahora es ir a tope por obsidiana, que es lo que más falta nos hace. Obsidiana, el oro ya lo tenemos, por suerte de la otra vez, y así que sobre todo obsidiana, ¿vale? Full obsidiana, que necesitamos también ir al Nether y conseguir materiales. Y hay un material del Nether que solamente lo podemos conseguir, es que no se consigue ni con un pico de diamante, necesitamos un nivel de minado llamado obsidiana, ¿vale? Que eso es nuevo del Tinkers, es uno de los mods que tenemos. Y ahora lo veréis, ¿vale? Porque va a volar un montón, está súper chulo. Y dice Game Over, estos últimos días no estuve porque mi PC se dañó, no te preocupes, tío. Es lo que os digo siempre, no os preocupéis. Si no os apetece entrar algún día, os apetece quedar con vuestros amigos, os apetece cualquier cosa, o os apetece ir a ver otro streamer o lo que sea, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, no os preocupéis. Y dice Juni, dice, hola, ¿cómo te va? Pues muy bien, muy bien, tío. Y tú, ¿y tú qué tal Juni? ¿Cómo estás? Vamos a hacer hoy cositas con el pico. Dice Wilkie, dice, aparentemente funciona, la usa, el mod de mi canal, pero no supe cómo hacer que funcionara. Pero, por ejemplo, o sea, ¿cuánta gente, has probado a entrar con mucha gente a la vez, por ejemplo, Wilkie? ¿Habéis probado a entrar muchos? Por ejemplo, imagínate, 40 personas, ¿habéis probado a entrar 40? A la vez, al mismo tiempo, y probar a hacer cosas. Y luego también, la otra duda que tengo es, ¿tiene capacidad para poner plugins? Porque los plugins son necesarios, o sea, quiero decir, para evitar que la gente grifee cosas que no se tienen que grifear y demás, pues son necesarios. Y ese tipo de cositas. Dice Ángel, dice, ¿el iPad saludó a Redsal? De parte de Redsal. Ah, bueno, eso sí será un bug, imagino. Cuidado que nos hinchan la cara, o sea, cuidado que son bastante durillos estos señores. Uf, madre de Dios. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Madre la virgen. Bueno, ya sabéis que el juego está bloqueado a la máxima dificultad, estamos dándole a la máxima que tenemos, que es difícil. O si fuera un hardcore. Vamos, 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 curate, curate. Quería darle otro pollito para llenarlo de saciedad, pero parece que no, así que... Vale, perfecto, nada, ya está. Dice Juni... Uy, mierda, que me he quedado en toda la frente. Dice Juni, yo bien, gracias. Ahora estoy... Ahora que estoy aquí, hostia, pues eso mola un montón, eso mola muchísimo. Me alegra un montón que estoy disfrutando del directillo. Dice Mirako, dice Oli. ¿Qué tal Mirako? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. Dice Wilkie, eh... No, es que no pude ni entrar. Lo que hice fue entrar a un server público y jugué ahí. Claro, es que... Bueno, no sé, le echaré un ojo, ¿vale? Luego si quieres... A ver, ¿me has dicho la página que es? No, me has dicho una página que es gratis. Luego si quieres me lo dices, pero desconfío bastante de las páginas gratis, porque el negocio este, en el negocio... O sea, en el mundo normal y real, normalmente la gente suele... suele hacer las cosas de pago. Suele hacer las cosas de pago porque necesita comer y porque necesita mantener las cositas. O sea, que ya de entrada me extraña muchísimo que sea gratis. Algo tiene que haber ahí de fondo, seguro. O te mete en publicidad o algo así, segurísimo. O tiene poca disponibilidad o yo qué sé, o tiene... O tiene poca tolerancia a fallos. O sea, algún rollo tiene que haber por ahí. Y dice Game Over, Rachel, cada vez que veo este chat hay más personas diferentes. Sí, cada vez somos más y eso me encanta. Estamos creciendo como comunidad y me encanta un montón, ¿eh? O sea, es súper divertido, tío. Es súper divertido. Estoy conociendo un montón de personas que... Que es muy guay, tío. O sea, estoy haciendo amiguetes y cosas de esas. Y me mola. Hierro, nos viene de maravilla. Y dice... Dice Wilkie, dice, capaz tienen publicidad o algo así. La verdad, ni idea. Pues eso, es que no lo sé. O sea, no sé cómo funcionará. O tiene pocas prestaciones o tiene mucha publicidad o algo así porque de algún sitio tienen que sacar la pasta. Seguro, de algún sitio tiene que salir. Somos 709. Madre mía, qué montón. Pues me mola, me mola un montón, ¿eh? Me mola un montón. Vale, a ver. Hay que encontrar obsidiana, así que nos va a tocar bajar. Estamos... Recordad que estamos en el mundo este del aroma, que es un mundo especial para no romper nuestro propio mundo, de llenarlo de cuevas, de grutas y de cosas feas para dejarlo bien bonito y poder conseguir también aquí cositas. Así que vamos a hacer nosotros mismos una bajada hasta la capa 11, que es la... Bueno, la más probable para los diamantes. Y de paso también la 11 suele haber bastante lava. Dice... Dice Daniela, dice, hola, buenas. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. A ver, ¿dónde está el portal? Porque me vuelvo loco. ¿Dónde está? Vale, por aquí no, porque es por donde hemos venido. Así que debe estar por aquí a la derecha y vamos para allá. Dice Ángel, dice, ¿Rexal, puedes usar comandos con esos mods? ¿Cómo comandos? ¿A qué te refieres? ¿Con una caja de comandos o algo así del Minecraft? O sea, a hacer trampas. Aparte de las CD y estas cosas, poner otras cosas. Te refieres a esto. Que por cierto, como siempre, os dejo aquí la seed para que le interese. Puedo hacer una captura de pantalla por si alguien quiere entrar. Y con el comando exclamación modpack tenéis el pack de mods que estamos ahora mismo usando. Y dice Game Over, hace dos días éramos 500. Sí, sí, es que ayer ayer, por ejemplo, hiciste y follow 90 y pico personas. Que son un montón, tío. O sea, 95 personas son muchísimas. Así que muchas gracias a todos y me alegra un montón que estoy disfrutando de los directillos. Ahí lo tienes, ¿vale? Miraco, ahí está el pack de mods. Es ese. De hecho, si entráis con la aplicación de Twitch, hay una aplicación de escritorio de Twitch que la sacaron hace ya un tiempo, os permite poner directamente mods de distintos juegos como del WoW y cosas así. Vamos a ponerlo aquí para que sea más rápido la bajada. Una cosa así. Bueno, para el WoW y para distintos juegos. Y entre ellos pues está el Minecraft. Y con el Minecraft tenéis un montón de packs de mods que simplemente dándole al botón de descargar e instalar, se os ponen. Y este concretamente es el Direwolf versión 2.5.0. Y está súper guay, mola un montón. De hecho, ya veréis cuando entramos con la parte de los ordenadores y de los robotes y esas cosas que me va a molar un montón. Es que se me va a ir la cabeza. Yo sé que se me va a ir la cabeza. Pero yo creo que va a molar bastante. Dice GameOver. Felicidades, Red Sal. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Me alegra que os esté molando. Me alegra muchísimo. Dice Wilkie. Dice Qué locura. Sí, sí. O sea, es que es increíble. Ya te digo. Madre mía. Es que es una... Yo aún no sé muy bien cómo está sucediendo esto, pero es que es increíble. Dice, mira, hoy tengo tanta calor que quiero cortarme el pelo hasta quedarme calva. Bueno, eso. Yo una vez me rapeé a cero la cabeza, pero hace un montón de tiempo. Cuando tenía igual 16... 16 años... No, un poco más. 17 años. Con 17 años me rapeé la cabeza a cero. Y era verano y me puse sombrero. Llevaba sombrero y camisa. Como un señor. Sombrero y camisa, ¿sabes? Imagínate, un chaval de 17 años con el pelo rapado, pero en plan con un sombrero de estos en plan así, ¿sabes? Sombrerito. Y camisa, no sé. Una movida que me dio la cabeza aquí. Quería probar a ver cómo era tener el pelo totalmente corto y eso. Y dice, Daniela, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí. Podéis preguntar lo que queráis. Preguntad lo que queráis. Luego yo ya, si veo que la pregunta es muy... demasiado intrusiva, pues ya os digo. Esto no lo respondo, ¿vale? Pero lo normal es que sí que os responda todo. Así que sí, preguntad lo que queráis. Ah, y dice Ángel, dice Sí, por ejemplo, Game Mode 1 o Time Set. Vamos a probarlo porque no lo sé. Game Mode... Bueno, será Creative, ¿no? O 1. Es que eso lo cambiaron. A ver. No, mira, dice que no tenemos permiso para usar este comando. Así que no, no se puede. Y dice Anyone, es que tu actitud es genial y no nos permite si no nos doy el stream. Hombre, en el buen sentido, por supuesto. Yo ya siempre os digo que si os apetece ir a ver a otro streamer, os apetece hacer cualquier cosa, salir con los amigos o ir a la piscina ahora que es verano, pues podéis disfrutar. Y dice Daniel, ¿alguna vez has recibido burlas por hacer esto? ¿Burlas por hacer streaming? La verdad es que no, ¿no? Nunca... Bueno, a ver. Creo que nunca ha ocurrido. Yo creo que no. Nunca, nunca. ¿Qué va? Nunca. O sea, bueno, ha habido gente que ha entrado a trolear porque eso en algún momento tenía que ocurrir y ayer justo ocurrió. Ocurrió el primer baneo así del canal ayer porque entró uno, bueno, pues lo típico, ¿no? O sea, hay gente que entra y se pone a insultar o que yo qué sé. Hay gente que hace eso, ¿vale? Entonces ocurrió el primer baneo pero quitando eso. O sea, no hay nadie que se haya metido conmigo por hacer esto. Y si hay alguien que, yo qué sé, que se burla por hacer lo que os guste, en el buen sentido dicen igual. Por supuesto que sí. Y Kirs dice, buenas gente, ¿qué tal? Kirs, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, tío. ¿Cómo va la vida? Entonces eso, bueno, si hay alguien que se burle por cualquier razón, ¿eh? Por, no solamente por hacer stream, sino por, yo qué sé, imaginaos que os gusta algo pero que, yo qué sé, que es algo que la sociedad, pues yo qué sé, hay gente, pues yo qué sé, ver dibujos animados, ¿vale? Ponte, que me habéis dicho el otro día que alguien me dijo que se habían reído de él por ver dibujos animados. Pues pasad muy fuerte, pero que muy fuerte. O sea, pasad de eso muy, muy fuerte. Eso es lo que yo os diría. Porque, básicamente, es vuestra vida. O sea, ya sabéis que el tiempo de vida que tenemos es limitado y, o sea, más faltaría que alguien decidiera por vosotros qué es lo que a vosotros os gusta o qué es lo que vosotros tenéis que hacer. Así que disfrutad. Y pregunta Kirs, ¿tú qué tal? Yo estoy genial, tío. Estoy súper, súper bien. Estoy genial. Estoy muy contento. Además, como siempre, cuando empezamos un stream me pillo aquí mi vaso de naranja, de zumo de naranja exprimido. Muy rico, muy rico y muy fresquito. Y el café, que ahora mismo está caliente porque está recién hecho. Pero mientras me voy tomando zumo de naranja, pues el café se va enfriando y luego entra el café súper bien. Y pregunta Alse3. Dice, ¿cuál es el pack de mod que tienes? Es el Direwolf 2.5.0 en la versión de Minecraft 1.12.2. Y lo tienes, si pones el comando exclamación modpack, lo tienes ahí, ¿vale? Te aparecerá el link de descarga por si lo quieres descargar. Y si no, mucho más sencillo, con la aplicación de Twitch, directamente lo buscas y te saldrá. Súper fácil, ¿vale? Pones Direwolf 2.5.0 y te sale. Y dice Kirs, dice, encima hoy has madrugado por lo que veo en Discord. Por si, hoy he dormido cuatro horas. No sé si se notará, ¿vale? Pero hoy he dormido cuatro horas porque, bueno, eso, me he tenido que levantar pronto, a veces ocurre. Y tengo horario en la B, ¿vale? O sea, poco a poco como he ido, se me va la olla, ¿vale? O sea, se me va muchísimo la olla. Ya sabéis que disfruto como un niño haciendo los directillos. Y, hostia, dice Anderson, que se me ha escapado esto. Dice, mira qué capas estás, crack. Ostras, pues ya ves que sí, ¿eh? Estamos en la 20. Bueno, aún queda un poquito, ¿vale? El objetivo es llegar a la 11. Muchas gracias, Anderson, por ese consejillo. Y, bueno, el tema está en que, como ya sabéis que disfruto un montón haciendo los directillos y eso, hubo un día que, bueno, hice un directo de Minecraft y luego, pues, hicimos un just chatting, lo empalmamos con un just chatting hablando de seguridad informática y de programación y de otras preguntas que me hicisteis que estuvo súper chulo. Así que se me fue un poco la olla y lo alargué a tres horas. O sea, de lo malo, ya sabéis que termino los directos tarde, los termino sobre las, sobre las, no sé, depende del día, sobre las 12, la 1 o por ahí, pues luego, aparte de eso, enchufé un directo de just chatting y nos tiramos hasta las 3 y pico de la mañana. Entonces, se me jodió, o sea, me rompí el horario, ¿vale? O sea, básicamente, me rompí el horario muy fuerte y ahora me acostaba como a las 5 de la mañana o una cosa así. Y hoy me he levantado a las 10 porque tenía que hacer cosas y, uff, madre mía, la virgen. Pero bueno, poquito, poquito. Ah, y pregunta Wilkie, dice, ¿en qué horario se hace ese stream normalmente? Empiezo a las 5 y media, hora de Madrid, que lo pongo siempre en el servidor de Discord. Hoy justo se me ha pasado un poquito y lo he puesto tarde, pero de normal lo pongo con más tiempo. A las 5 y media, hora de Madrid. Y además pongo, pues, cuánto tiempo queda, por si sois de usos horarios distintos para que podáis estar ahí atentos y saber cuándo empezamos. ¿En qué capa estamos? En las 7, vale. Ya me he pasado. Se me ha ido un poquito la olla. Me he pasado un poquito, pero no pasa nada. Reculamos, que es de sabios y listo. Y eso. Y luego, ¿a qué hora terminamos? Pues, terminaríamos... Es que depende. O sea, cada día es un... Es una movida. Según cuando me apetezca, pues digo, pues hasta aquí y ya estaría. Pero normalmente me suelo tirar entre unas 6-7 horas de streaming. Un montón. Un montonazo. Y dice Mirako, he preguntado yo antes en Discord, sí, y por eso, bueno, por eso me he acordado de que se me había olvidado poner el directo, ¿no? Me he acordado de que se me ha olvidado poner el aviso. Pero bueno, no pasa nada. Dice Daniela, pensar que yo recién me levanto y en España es casi hora de cenar. Hombre, ahora no, ¿eh? Ahora son la... Bueno, te diría la hora de merendar. Son las 6 de la tarde ahora mismo. Son las 6. ¿Y ahí qué será? ¿En Argentina? ¿Qué hora será? Son 7 horas menos aproximadamente o por ahí. Son unas 7 horas o así. Aproximadamente. ¿Acaso las 11 y 55? Las 11 y 55, pues... Ah, pues no. Me he emocionado. No es tanto. Son 6 horas. Hora de la siesta, dice... Dice que... Sí, sería... Sería hora de la siesta aquí en Españita. La buena hora de la siesta. Bueno, la hora de la siesta es cualquier hora. Ah, muchas gracias. Ahora Anderson10 es parte de la comunidad. Muchísimas gracias Anderson por ese follow tan rico, tío. Y dice... Dice Daniela, en El Salvador son las 9 y 55. Ostras, pues... Pues... No sé. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Desayunar? Aprovecha y métete un buen desayuno ahí mientras ves el streaming y lo disfrutas. Que eso a mí me encanta, ¿eh? Lo recomiendo un montón. El comer mientras se ve vídeos eso es maravilloso. Bueno, el comer en general es maravilloso. Mientras se ve vídeos luego es un extra. Y dice Daniela, yo igual me acabo de despertar. En México... Bueno, perdón. Me dijisteis que era México, ¿vale? Porque digo México pensando que esto decía así bien y me corjisteis ayer y me dijisteis que era México. Vale, pues en México son las 10 y 56 de la mañana. Pues genial, genial. Eso está muy bien. Eso aquí sería la hora de almorzar prácticamente. Ya sabéis que desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Todas las comidas del día. Qué maravilloso. Y el amán acaba de entrar y dice... Hola, ¿cómo estás? Pues genial el amán. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el calor, tío? Dice Alce, dice... En mi país son las 11 y 56. Bueno, ¿de dónde eres? Siete horas menos. Dice Darwin, dice... Me he ido por dos días que ha pasado el fin de semana. ¿A dónde te has ido? ¿Te has ido de viaje o algo así? ¿Te has ido por ahí a visitar el mundo o a qué te refieres? Y dice Miraco, yo he brindado chocolate. No puedo resistirme. Ostras, qué bueno. Me cago en tal. Está riquísimo. A mí... Bueno, el chocolate... A mí me gusta súper puro. El chocolate me mola del 99% pero no comérselo así a boca porque te mueres. Es súper amargo. Pero con yogur. O sea, yo lo que hago es me pongo... Me pillo un yogur de estos y le echo frutos secos y chocolate, ¿vale? Me lo troceo así del 99% que es un huevo. O sea, el 99% si te lo pruebas así solo está súper malo. Pero si lo pruebas con cosas está muy rico. Del 99% lo troceas en el yogur, lo remueves y está muy, muy rico. Os lo recomiendo. Probadlo si no lo habéis probado. Dice Kir, dice... Yo estoy haciendo honra a tu tierra con una horchatita. Retzal. ¡Ostras, qué rico, tío! Y con fartons también. No me digas que también tienes fartons, tío. Si tienes fartons es maravilloso. Para que no lo conozca bueno, yo soy de Valencia coma España. O sea, del este de España, ¿vale? Estamos al este. Estoy al lado de la playa. Y en mi zona hay dos productos que son como muy muy populares aquí muy conocidos de la tierra que es las naranjas valencianas y la horchata. La horchata es bueno, si veis hay un... No sé qué es exactamente no sé si es un vegetal o qué es pero se llama chufa, ¿vale? No sé si es una horchata o sea, no sé qué es, ¿vale? O sea, no sé qué es. Una fruta seguro que no pero no sé en qué clasificación entra. Que se llaman chufas. Eso aquí se exprime y tienen como una especie de juguito dentro con el que se hace la horchata que es un líquido así como blanco tipo como la leche y está muy rico y aquí en Valencia se toma frío y con unas cosas llamadas fartons que son como unos bollitos alargados que sirven para mojar, ¿vale? O sea, tienen la forma para mojarlo en la horchata y te lo tomas. Y está riquísimo. Y dice Kir, dice sí, perfecto. Perfecto, pues que aproveche que aproveche, tío porque está que flipas, tío. La horchata está súper buena. Anda, nos han dado destabilice class rate. Esto, ni idea de lo que es pero sé que servía para algo así que es importante pillarlo. No lo recuerdo ahora mismo pero sé que es importante pillarlo. Dice, dice Wilkie acá hace muchísimo frío. Ostras, pues te envidio un montón, ¿eh? Porque aquí en España hace un montón de calor. Esto que veis aquí es un... Vamos a cerrarlo porque... Ojo, cuidado. Es un reguero como de restos que sale al romper este tipo de bloques característicos. A ver, con cuidaico. El tema está en a ver si encontramos una gruta que eso estaría genial donde haya lava y tiramos un cubo de agua y pues podemos ligarla bastante. Podemos pillar ahí obsidiana y demás. Y si se nos rompe el pico pues vamos a casa que hay otra gruta y pillamos ahí la obsidiana. Y con eso podemos hacer el portal al nether y vamos a hacer el pedazo de cacho de trozo de pico que se nos va a venir, ¿eh? Súper bueno, tío. Es un pedazo de pico. Y os sigo leyendo. Dice Tui ¿Qué tal Tui? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, tío. ¿Cómo va la vida? Y dice Darwin Soy de República Dominicana. Perfecto, tío. Perfecto. Eso está muy bien. Y ahí ¿qué tal calor? ¿Cómo lo llevas? Porque eso está... Ojo, cuidado, ¿eh? Eso imagino que ahí también hará calorcete. Y dice Darwin Me voy a pasar el fin de semana con mi abuela. Perfecto, tío. Pues perfecto. Genial. O sea, unas vacaciones ahí en Veranico vienen de maravilla. Están de maravilla. Dice Game Over Esta semana llegamos a los mil. Bueno, sería espectacular, ¿eh? O sea, es... ¡Oh, muchísimas gracias! Ahora Kevin21 es parte de la comunidad. Muchísimas gracias Kevin por ese follow tan rico, tío. Me alegra un montón que esté disfrutando del streaming. Me alegra muchísimo. Y dice Kirst En Murcia o en música iba a decir En Murcia esta semana estamos en 40 grados, tío. Es que, bueno, para quien no lo sepa aquí en Europa en España Bueno, en Europa en general esta semana se están registrando una de las temperaturas más altas de parece ser de bueno, de la historia va a decir pero de la historia no porque la Tierra iba aquí unos cuantos añitos y cuando estaba cuando era una bola de fuego incandescente estaban las temperaturas más tochas, ¿vale? Pero desde que se registran temperaturas parece que parece que estamos llegando a las temperaturas más altas en Europa o sea, hemos superado la máxima temperatura hasta la fecha y de hecho han habido problemitas, tío ha habido gente que ha fallecido a causa de la temperatura un joven de 16 y un señor mayor de más de 70 años y Mews acaba de entrar y dice ¿Qué tal Mews? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Así que eso o sea, la cosa está aquí y preocupante por eso de normal ya sabéis que la puerta está de aquí la tengo cerrada pero últimamente la estoy dejando abierta y cierro la persiana detrás para que no haga contraluz y así pues poder poder tener un poquito de aire acondicionado que lo tengo fuera lo tengo en la habitación de fuera dice Luis Bondel dice hola, soy nuevo ¿Es un servidor tuyo o para jugar con followers? Es una serie de Minecraft con mods con 179 mods que la estoy resubiendo a YouTube mientras hablo aquí con vosotros Muchas gracias ahora Luis es parte de la comunidad muchísimas gracias Luis por ese follow tan rico tío Eso y lo que estamos pensando es en hacer un servidor comunitario pero bueno de momento es un prototipo estoy intentando mirar bien es que quiero hacerlo bien antes de sacarlo se nos ha roto el pico quiero hacerlo bien antes de sacarlo para no liarla para no marcarme aquí un blizzard como cuando saquen expansión del web que se caen todos los servidores y de todo y quiero hacerlo bien quiero mirarlo bien así que de todas formas prepararos para igual para el mes que viene o así saldrá pero no lo sé no lo sé luego no vengáis el mes que viene diciendo ya está el servidor hecho ya está porque no lo sé de verdad no lo sé eso hay que verlo bien y si seguimos creciendo así bueno me gustaría hacerlo para followers pero si seguimos creciendo así es súper difícil y os sigo leyendo dice la man dice y la iluminación de atrás es de es de cero what es de cero viene Emily viene Emily y oh guay se me acaba de atosigar la cabeza Wilky acaba de hacer acaba de hacer un host con una buena persona así que muchísimas gracias Wilky por ese host tan rico se me ha trabado hasta hasta la lengua y dice Mr. Atun hola que tal como estás Mr. Atun bienvenido al stream y Anthony también y dice hola buenos días y luego lo corregí y dice tarde como estás Anthony que tal como estás allí o sea bueno es que te has trabado o es que allí es de es de día es de día dice Wilky puedes decirme wiki si te sale más fácil lo que tú quieras al final se me acabará se me acabará haciendo el nombre siempre me pasa igual al principio se me traban un poquillo y luego pues cuando cuando os venís por aquí y tal pues ya me hago con el nombre y os lo digo perfecto pero al principio me cuesta un poquito el señor este vamos a matarlo porque está aquí como muy raro está en un sitio extraño es que desaparece o sea es que es súper raro de normal solamente puedes pasar por el portal si haces shift pero el esqueleto parece que no sé está como raro parece que desaparece y desaparece cuando quiere y dice full chill dice I'm back perfecto perfecto me mola un montón el emoji que tienes que pride lion chomp perfecto me mola un montón el iconito ese del león mordiendo el corazón chido y dice la man ¿cómo hago ese portal? ese portal es del mod del aroma que se hace así mira si ponéis exclamación aquí bueno arroba perdón no exclamación aroma os sale una serie de herramientas se hace con la mini multitool y el portal frame que eso simplemente es cogiendo la mini multitool e imbuyendo en un crafteo los bloques los bloques estos ¿vale? cualquier tipo de piedra de este tipo cocinada sirve y dice bueno pregunta Daniela ¿por qué no haces una puerta mecánica con reston? una puerta mecánica ¿te refieres a esta para entrar? porque costaría tiempo así que haremos un montón de cosas esta serie sí que es para currársela para hacerla chula para hacer cositas divertidas así que en el piso de abajo podemos meter reston podemos hacer hay unas puertas lógicas que vienen muy bien para el control de puertas desde fuera y desde dentro con puertas estas de tipo que se activan solamente por reston que es una puerta de tipo XOR y demás pero eso lo haremos más adelante ¿vale? más adelante de momento vamos a centrarnos en el capítulo de hoy en hacer un pico que está súper roto vamos a hacer un pico que mola un montón es que está muy guapo es un pico que lo primero de todo sube de nivel o sea mientras vamos picando va subiendo de nivel y lo segundo es que aparte de subir de nivel tenemos una cosa que mola un montón y es que podemos elegir los materiales de cada parte del pico y cada uno tiene una pasiva única es decir por ejemplo la cabeza del pico hará que cuanto más tiempo estemos picando más rápido irá el palo central vamos a pillar una pasiva que sea lightweight es decir poco peso digamos y eso significa que va más rápido aún y la parte de la culata la vamos a hacer de un tipo de elemento que se llama night slime y lo que hace es que los bloques que son fáciles de picar digamos la piedra y este tipo de cosas la pica súper rápido y ese es el tema ¿cuál es el pico? pregunta Alse el pico es este mira ahora mismo no lo tenemos es un pico especial del mod del Tinkers y para hacerlo lo que vamos a necesitar es a ver un momento donde está aquí materials and you este libro aquí que nos lo han dado nada más hemos empezado el mundo veis aquí tenemos varios elementos es un pico a ver donde está picas aquí es un pico que será tipo como esto pero de materiales distintos aún no está hecho ¿vale? lo haremos en este episodio y lo haremos pues de materiales tipo el night line por ejemplo que tiene a natural que solo es lo que os he comentado que la herramienta va más rápido a medida de que bueno si el nivel que tú estás mirando es inferior al de la herramienta pues va cada vez más rápido y ese es el tema igual que la cabeza de cobalto y todas estas cosas entonces ahora lo veréis todo o sea lo vais a ver todo perfecto y dice game over yo soy chico lo sé lo sé lo sé si no te he dicho chica ni nada de eso o sea me he referido a ti como chico como siempre dice mi daco me voy a derretir me toco los brazos y se nota pegajoso help ostras ya ves yo antes bueno me he dado una ducha tengo esa costumbre de ducharme y y hacía un montón de calor salí de la ducha y es que casi mientras me secaba ya estaba empezando a sudar y digo la virgen tío que calor más fuerte tenemos una hacha o algo así no tenemos hacha tenemos que tener una hacha no tenemos hacha no tenemos hacha y no tenemos maderitas no tenemos madera no tenemos madera no tenemos madera vale pues eso es un problemito uh no tenemos nada de madera además no tenemos nada vale pues vamos a pillar un poco de madera por ejemplo esta de aquí abajo y le damos dice dice que irse una costumbre sana la verdad si verdad y dice en México cuando vas a comer tacos te ofrecen un agua de horchata y es deliciosa no me digas que no me digas que hay agua de horchata en o sea no me digas que hay horchata en México que eso me deja súper loco no sabía que había eso y pregunta a ver dónde está pregunta Mr. Atún ¿por qué llevas gafas? pues porque a ver bueno yo no soy niope ni tengo ni tengo nada o sea yo puedo ver perfectamente sin gafas de hecho en la vida normal voy sin gafas pero cuando estoy programando cuando estoy con el ordenador me pongo estas gafas ¿por qué? porque estas son de ahí lo veis tiene reflejan un poquito bueno aparte que están llenas de mierda que eso es otra historia eso es un cuento aparte tienen un cristal reflejante azul tienen un cristal reflejante azul y 0,5 de aumento que eso me viene de maravilla para poder leer los comentarios que me ayuda un montón para que no se me canse la vista y también pues para protegerme la vista de estar muchas horas aquí delante del ordenador y ese es el tema y dice Ángel lee lo que puse arriba a ver qué has puesto por ahí Ángel dice aquí en México en Monterrey y Nuevo León hemos llegado a hasta 43 grados madre mía tío es que es que es que no vamos a la mierda o sea lo del cambio climático este es que no ni medio normal nos va a reventar nos va a reventar vaya tela tío 43 grados es que eso es que no se puede salir a la calle literalmente dice Darwin ya se acabó la otra serie no se ha acabado pero le hemos dejado un poquito más aparcada porque me apetece un montón el tema de los mods o sea me apetece muchísimo estoy con el con el hype ahora a tope porque quiero llegar a la parte de los ordenadores y poder hacer robots y cosas así que a mi me flipa es que me vuelve loquísimo o sea tengo una ganas de ponerme ya con la parte de los ordenadores que es que no es ni medio normal y bueno y aparte también pues para poder ah mira aquí hemos llegado ya al límite que tenemos 8 stacks de 64 es el límite de cada material hemos llegado por eso no nos deja meter más piedra y ahora lo que podemos hacer es meterle mejoras o sea aparte de estas cositas a ver esto como se hacía era así sí aquí como veis tienen ranuras para hacer upgrades entonces ahora simplemente ponemos aquí los drawers donde están aquí vale y aquí tenemos veis storage upgrade 1 2 3 etc hay muchos vale el 1 por ejemplo mirad como se hace se hace con bueno con esto que es súper sencillo y obsidian a los lados y unos palitos y luego tenemos el 2 que es con hierro luego tenemos el 3 que es con oro y aquí así 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 y como veis aumenta un montón el de oro por ejemplo es hasta 8 veces más el valor base o sea 8 veces más de 512 está súper bien y os sigo leyendo a ver que está diciendo por ahí dice al 6D pero si es el tinkers ese mod está OP está súper bien OP OP tampoco porque cuesta cuesta conseguir las cositas cuesta tiempo conseguirlas pero sí que es verdad que está súper súper bien el tinkers es un muy buen mod a mí me gusta mucho sobre todo por el tema de las posibilidades que te da que puedes combinar distintos materiales para hacer el que tú quieras y eso está genial y también puedes hacerte armaduras que eso está vamos increíble y dice Danny One claro que hay horchata y es muy buena pues perfecto es que no lo conocía no sé o sea no como ya os he dicho ya os he dicho que nunca nunca he viajado a México y tampoco sé mucho de allí la verdad o sea me gustaría probar tacos y burritos que aquí no hay ningún restaurante que hagan tacos y burritos mexicanos de verdad y eso y eso lo tengo pendiente quiero probarlo la verdad sinceramente tengo un montón de curiosidad y además a mí me mola muchísimo el picante me mola un montón lo que sí que hay aquí es el Taco Bell pero eso imagino que vamos si os digo si os digo Taco Bell eso será pues yo que sé como las paellas que hacen en Londres ¿sabes? o sea nada que ver y Mecano acaba de entrar y dice hola súper súper enérgica cómo mola ¿qué tal Mecano? ¿cómo estás? bienvenida al stream estamos hoy lo que vamos a hacer es un pico súper chulo vamos a hacer un pico del mod este del Tinkers que nos va a permitir aparte de subir aparte de aparte de aparte de minear ahí que no me salía tío aparte de minear muy rápido vamos a poder subirlo de nivel mientras mineamos y está súper súper chulo y vamos a hacer también palas y de todo dice Ángel dice los comandos se escriben así gamemode 1 o times it day ya ya si ya lo sé pero me habías preguntado que si podíamos poner los comandos Ángel y te he dicho que no porque mira si los he escrito bien ahí está ¿ves? no tenemos permiso para poder efectuar ese comando no se pueden hacer comandos y de todas formas tampoco me interesa a los más mínimos no nos vamos a poner en el creativo en ningún momento dice Anyone dice el Taco Bell es un insulto para nosotros ¿ves? por eso es que ya imaginaba seguramente el Taco Bell o sea los tacos que tienen no tienen nada que ver con los de México no tienen absolutamente nada que ver pero eso es lo más cerca que he probado yo a un taco eso es lo más cerca que he probado o sea imaginaos por eso digo que tengo tantas ganas de probar uno de verdad realmente no he probado ninguno y os sigo leyendo y dice a ver un momento dice Daniela dice en Salvador hay refresco de horchata pero es es mano tostado arroz morro que no sé ah no perdón morro leche y no recuerdo que más lleva ostras pero eso es súper raro o sea que lleven morro es súper súper raro morro imagino que es de cerdo o algo así es súper extraño y pregunta ¿cuál es el plato tradicional de España? uh pues no lo sé la verdad de Valencia es la paella lo típico que se suele conocer Valencia por las paellas eso suele ser bastante famosete y la horchata y las naranjas ese tipo de cosas pues se conocen bastante pero ¿cuál es el típico plato español? pues no lo sé sinceramente la tortilla patata yo que sé no lo sé no lo sé sinceramente no lo sé y PX bueno imagino que será Pablo Pablo Elías Pablo Elías puede ser no lo sé no lo sé me confunde tu nick dice hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido o bienvenida al stream ¿eres chico o chica? porque podría ser Pablo o podría ser también Paula no sé no sé si eso existe bueno porque es Paula ¿no? el nombre pero como es una X en teoría es como chico o chica no lo sé cuéntame ¿eres chico o chica? ¿y cómo quieres que te llame? porfa dime esas cositas bienvenido o bienvenida al stream dice Ángel ah lo siento no lo escuché Retzal tranquilo no pasa nada hay veces que pegan algún tironcillo y esas cositas es normal no sé hay veces que en la conexión en internet estas cosas suceden sí soy Pablo Elías te he pillado te he pillado compañero te he pillado bienvenido al stream Pablo bienvenido espero que disfrute del streaming aquí es donde teníamos las cositas para mobs y cada vez que algo se mete fijaos que el escudo baja eso significa que cuando hacemos clic derecho no hace falta ni mirar lo que tenemos simplemente con más o menos tener más o menos una idea de si tenemos madera no tenemos madera o cosas así enseguida ya podemos poner maderitas y cosas ¿ves? la podemos dejar por ejemplo aquí o el granita y este tipo de cosas pero podemos pasar y el escudo veis como va bajando y automáticamente se van vaciando o limestone también ocurre lo mismo es maravilloso esto es maravilloso y ya me fanda perfecto pues te llamo fanda te llamo fanda perfecto me parece correctísimo y pregúntame ¿qué es ese portal verde? redshall ese portal verde ese portal verde ¿te refieres a este portal verde? ¿te refieres a nuestro portal verde? ¿a este portal verde? este es el el de el del mundo del aroma esto lo que lo que hace es que cuando vamos a minar cuando vamos a cuando vamos a conseguir materiales estas cosas en las cuevas en vez de en vez de tener que ir por aquí y hacer hacer brutas hacer zonas para minar y digamos ensuciar el mundo romperlo lo que sea como lo quieras llamar crea un mundo aparte un mundo paralelo en el que podemos ir a minar y pregunta pregunta aquí ¿alguien ha probado la nueva la nueva snapshot del combate? no la he probado tío yo no por lo menos ah y dice dice Daniela no morro es algo dulce y es maní tostado que maní son lo que se llama aquí cacahuetes o cacados en oh muchas gracias ahora bueno me habías dicho que te llamara Fanda así que Fanda ahora es parte de la comunidad muchísimas gracias Fanda por ese follow tan rico de verdad muchísimas gracias me ha agradado un montón que estoy disfrutando del streaming vamos a pillar caña de azúcar y proliferarla porque también nos vamos a meter con Soundcraft y es bastante bastante necesaria y vamos a hacer unos unos bricks una especie de oh muchas gracias ahora Mr. Atun está haciendo hosting con una buena persona muchísimas gracias Mr. Atun por ese por ese host tan rico vamos a hacer unos bricks para para me saldrá para hacer el horno vale vamos a hacer un horno sagrado y poder y poder fundir ahí un tipo de materiales para poder hacer el pico para el pico sagrado necesitamos una cosa llamada Groot vale que es como como el bicho este de guardianes de la galaxia pues el mismo que eso se hace así mirad el Groot es este Groot este de aquí vale I am Groot y además te lo pones que mola un montón tío este el Tinkers es maravilloso tío y se hace con arena con clay y con gravilla o sea que necesitamos estas tres cosas la clay ya sabéis que se consigue de los lagos ya veíamos el otro día unas cuantas y hay que pillar unas poquitas más y hacemos el horno y dice Eloy del Pro dice hola que tal como estás tío bienvenido al stream y dice dice Darwin oye Red Sal hoy me soñé que tenías un millón de seguidores ostras pues igual o sea ojalá 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 eso ocurra algún día tío ojalá ojalá que sí sería maravilloso sería maravilloso yo lo disfrutaría un montón vamos a pillar un poquito más de clay porque hace un montón de faltas y hacemos el y hacemos el horno este y nos ponemos ahí a fundir como locos y ahora en breve pues iremos y pillaremos la obsidiana y demás para poder pillar el para poder hacer bueno la obsidiana es súper necesaria porque nos aumenta el nivel de vinado y eso es lo que necesitamos para poder coger el cobalto que va a ser el principal material de nuestro pico que va a estar súper roto tío o sea tengo unas ganas de poder pillarlo increíbles vamos a hacer una cosa vamos a ser listos y vamos a salir del agua que es lo que nos hace que vayamos aquí más lentos ahí está perfecto eso es ahora mucho más rápido y os sigo leyendo dice anyone yo vivo en una montaña en México y aquí donde estoy hace mucho frío ostras en una montaña pues te envidio ya te digo te envidio un montón porque aquí en Valencia hace un montón de calor dice Andrele hola que tal como estás Andrele bienvenido al stream y pregunta Eloy del pro que estás haciendo el episodio de hoy va de de pillar un pico que está súper bien de pillar un pico que está súper súper bien súper roto y para eso vamos a necesitar hacer mira ahora cuando vayamos a casa te enseño el horno concretamente que necesitamos hacer y necesitamos hacer el horno y pillar obsidiana para poder ir al nether porque uno de los materiales para hacer ese pico que está súper bien se consigue del nether y a ver un momentito un momentito un segundín me voy a apuntar tu nombre aquí Fanda así no se me olvida así se me va haciendo el nombre y aquí está dice Fanda yo soy de Perú y aquí también está haciendo frío pues maravilloso eso está genial en Perú bueno en Perú hay un montón de montañas entonces imagino que también habrán con muchos microclimas en plan de en la base hará igual un huevo de calor y en la cima estará súper frío yo imagino que sí y por cierto una curiosidad de Perú es que ahí está el centro internacional de la patata que se llama Cipotato y están estudiando bueno estudiaron ya hace un tiempo y han deducido que sí que es posible criar patatas en Marte tío o sea de la marinera han como replicado el clima que hay en Marte y y y será la casualidad de que se pueden hacer patatas en Marte de que pueden criar pueden llegar a rayar vale tenemos un montón de clay que eso está de maravilla vamos a dejarla aquí y ahora necesitamos la gravilla que esta cuanta tenemos tenemos 42 de gravilla o sea que estaría genial pillar un poco más creo que de hecho tenemos por aquí algo no no tenemos vale así que mientras vamos a por la obsidiana sin notar la gravilla la vamos pillando y arena que arena tenemos 62 que eso ya bastante más vale con 62 mucho mejor y esto ya está hecho ya está listo así que vamos a poner aquí a que se siga fundiendo a tope el hierro mientras nosotros vamos haciendo cosas que siga la rueda del hierro que está maravillosa y y que más hay por aquí bueno tenemos silver tenemos un montón de copper así que vamos súper bien estamos ya empezando a pillar los materiales que eso es es perfecto vamos a dejar que se vayan haciendo que se vayan pulverizando varios que se vayan ahí haciendo sus cositas y así luego cuando volvamos los tenemos ya listos y bueno tenemos aquí el pico de diamante así que vamos a ir a la mina de aquí de casa porque aquí 100% seguro que hay obsidiana aquí segurísimo que pillamos obsidiana y podemos ir al nether seguro y dice ahí lo del pro dice luego bueno ha dicho ve luego a picar a eso vamos a eso vamos tenemos un poquito de diamantes así que de maravilla y el cubo lo vamos a poner aquí y nos vamos a picar pero ya mismo vamos a ir a picar obsidiana full obsidiana vale vamos a intentar encontrar obsidiana y la gravilla esta luego la pillaremos porque nos viene súper bien ya os digo que para hacer el sagrado horno viene genial dice Luis dice Ratzal si acá en Perú hace mucho frío ostras pues abrígate bien es que lo bueno del frío tío es que si hace un montón de frío te puedes abrigar y no ocurre nada quiero decir o sea está de maravilla te quedas a gustico en tu cama y estás de maravilla pero si hace mucho calor llega un punto en que no te puedes quitar más ropa de la que tienes no te puedes arrancar la piel y ya solo te puedes enchufar un aire acondicionado lo que sea pero si sales de casa es horrible si sales de casa es que es insufrible tío con el tema del calor y eso es insufrible vamos por aquí abajo que por aquí fue donde teníamos más o menos la mina y por aquí debe de haber obsidiana obsidiana ¿dónde hay obsidiana? mira aquí de hecho hay agua hay un reguero de agua o sea que debe de haber por aquí también debe de estar por aquí la lava seguro por aquí vamos a bajar porque a esta mina ya uy el creeper ese a esta mina ya bajamos a ver por ahí abajo habrá algo vamos a tirarnos uy que susto ha pegado la planta pensaba que era lava porque estaba así como roja uy esta zona no la hemos explorado vamos a explorarla antorchas yo sin poco ahí está vale a ver a ver que tal que hay por aquí como que maravilloso maravillosa cueva maravillosa cueva dice pero también dice dice Fanda dice pero también hay barro y te ensucias pues ¿dónde? no igual ¿dónde hay barro tío? ¿a qué te refieres? con el barro diamante dice dice Eloy no es diamante no sé que has visto pero no es diamante seguro a ver que has podido ver para decir diamante no sé que has visto pero no es diamante será de algún mod seguramente o alguna cosita así que brilla y cosas así porque ahora hay un montón de al tener tantos mods instalados hay un montón de ores entre ellos pues tenemos es que tenemos una locura tenemos tin que eso es estaño tenemos tenemos aluminio tenemos níquel tenemos tenemos un montón ¿vale? o sea tenemos una auténtica burrada de ores por elegir mira ahí hay ahí hay obsidiana ¿vale? aquí sí que tenemos obsidiana así que maravilloso vamos a poner un poquito de agua genial y ahora vamos a iluminar bien como siempre para que no aparezcan brujas pirujas ni creeper ni esqueleto ni zombie ni nada así que nos pueda ahora sorprender y reventar la cabeza por detrás poner otra aquí por si acaso dice la van redsal ¿cómo duermes con el calor? pues no duermo con calor duermo con el aire acondicionado puesto lo que pasa es que bueno el aire acondicionado pues reseca un poquito pero no pasa nada totalmente worth it merece un montón la pena que por cierto esto de aquí es ¿cómo se llama tío? eran cenizas volcánicas algo así ¿no? basalto ¿vale? era basalto es basalto esto de aquí y esto también es del mod ojo cuidado porque ahí abajo hay lava ¿vale? seguro aquí abajo hay lava hay que tener cuidadito a ver lo que no sé si hay lava a nuestra derecha que podría haber cuidado vale la hemos pillado perfecto la hemos pillado eso está genial y parece que no hay lava a la derecha dice Luis con esos mods ¿para qué quieres diamante? porque hace falta hace falta el diamante antes de o sea lo que tenemos son la gracia de los mods la gracia que tienen los mods en Minecraft muchas gracias por el follow ahora THB de Tasty es parte de la comunidad muchísimas gracias THB por ese follow tan rico la gracia que tienen los mods lo que más mola de los mods es que al principio te cuesta mucho las cosas ¿vale? o sea te cuesta un montón porque tienes que hacer un montón de componentes un montón de piezas un montón de cositas y tiene pues eso una curva de digamos de escalada que al principio es lenta pero luego una vez empiezas a tener cosas y vas estando mejor es como una sensación de satisfacción porque al principio las cosas te cuestan un montón y luego llega un punto donde casi no te cuesta no te cuesta nada y ese punto mola un montón y ahí es cuando podemos empezar a hacer locuras como por ejemplo hay un anillo en este mod que te permite algo así como volar o sea hay uno que te permite volar como el creativo pero eso me parece que está como demasiado roto y preferiría no hacerlo porque está súper súper roto poder volar como el creativo ya es en plan pues ja ja o sea ya para eso me meto el creativo entonces haremos el previo ¿vale? que es previo a ese que ese te permite tienes como una barra de energía que mientras tú estás volando es que no llega ni a volar es como una especie de medio levite ¿vale? vas como levitando un poco y cuando se te acaba la barra de energía ya no puedes levitar y ese está muy guay ese por ejemplo a mí me encanta ese es súper divertido porque no te permite volar de forma indefinida tienes que estar atento de la barra pero luego sí que puedes hay que pillar necesitamos bueno de obsidiana es que la obsidiana se necesita bastante en el tinker así que si pillamos 15 yo creo que haremos bien haremos el portal con lo justo y necesario y luego necesitamos una cosa que se llama sharpening kit que es como para afilar el pico y una vez afilado el pico nos permite coger el cobalto porque el cobalto es es una burrada el cobalto es no más duro que la obsidiana pero parece que sí o sea porque 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 no deja cogerlo con un pico de obsidiana el cobalto dice mecano no voy y pongo test en vez de stats ah ha puesto test ah sí en verdad test ahí está bueno pues podría ser un comando nuevo podemos poner un comando que sea test tiene cierto sentido y dice game over restal si conoces bien el tinker construct es que ese es uno de los mods que he usado ese es uno de los mods que bueno pues que he usado a lo largo de mis juegos en minecraft pues es uno de los que he usado entonces ese sí que lo lo conozco más por ejemplo el soundcraft es uno que que ya no lo conozco tan bien porque me lo estoy empezando a mirar me lo estoy empezando a mirar porque tiene cosas que están muy chulas o sea he visto que te puedes hacer un guantelete que atraviesas paredes que disparas fuego que puedes poner para que el fuego sea por ejemplo teledirigido que vaya por los enemigos y cosas así que están muy chulas pero pero no dice daniela morir ignorada ahora lo veo porque igual se me ha escapado algún comentario no pasa nada a veces ocurre pero es que ahora es que ahora mismo no puedo pausar el juego y mirar los comentarios porque nos quedamos sin obsidian así que por favor si se me escapa algún comentario no es que lo ignore que se me escapa entonces copiadlo y pegadlo otra vez vale en vez de decirle cosas así si lo copiáis si lo pegáis otra vez es mucho más fácil y dice ahí lo ideal prueba alguna vez el mod de la bomba nuclear hay un mod de la bomba nuclear es en serio y que ocurre o sea el objetivo es tirarla y que te reviente la casa o algo así eso ahí es cuando termina el juego o como va eso a ver un momentito voy a ver aquí dice acá en el salvador hay un volcán que ahora es un lago gigante e incluso tiene islas se llama el lago de yopango que es un cráter de un volcán y si algún día hace erupción desaparece todo centroamérica que dice de verdad un volcán que ahora es un lago gigante incluso tiene islas y si hace erupción desaparece desaparece todo centroamérica hombre todo no sé de verdad tantocho el volcán ese eso es como una una burrada y media y también se me ha acabado un comentario que dice luis cuando hace mucho calor ando en boxer hombre yo de normal cuando hace calor voy con los pantalones de pijama que es algo así como una especie de chándal y no hace falta nada y de crazy boy acaba de entrar y dice hola que tal como estas crazy que tal como va y dice lo del prolapones y deja un pedazo boquete con radiación magnífico magnífico mod que sirve para destruir cosas a ver 18 vale de sobra vale vamos muy bien de obsidiana así que ya podemos volver a casa era el objetivo ya vendremos otro día a minar y esas cosas que ya ayer estuvimos mirando bastante un poquito de cristales nunca vienen mal la verdad y le damos y le damos al tema del pico hay que hacer el sharpening kit que no se nos olvide porque viene súper bien para poder hacer el pico y listo a ver por donde podemos subir por aquí yo creo te referías a eso con lo del diamante de antes esto no es diamante esto es tin que es estaño vale esto de aquí es estaño lo veis vamos para arriba por aquí por ejemplo y subimos por aquí y apañado dice anderson dice yo si hace calor me pongo en bolas obviamente con casa sola o sea estando solo en casa no imagino bien está tío bien está o sea eso está bien o sea más fresco que eso no puedes estar solamente ahí ya solamente queda ponerte el aire acondicionado o lo que tú quieras y dice hay un modo hasta para guardar tu casa en una cápsula o sea eso sí que está chulo poder hacer cápsulas con una casa eso tiene vidilla eso está bien en plan te haces una casa donde tú quieras y luego dices me ha aburrido este paisaje y te lo llevas encima de una montaña o haces cositas así eso mola un montón por donde está el camino de vuelta porque siempre me ocurre lo mismo en esta mina y es que me pierdo muy fuerte y no encuentro camino de vuelta mira por aquí por aquí perfecto creo que es por aquí vamos a ver sí yo creo que sí debería ser por aquí vamos a ver qué tal a ver si sí o a ver si no vamos por aquí y dice Daniela lo malo es que la mayoría de oreas se tienen que cocinar hombre claro sí sí por supuesto pero es que luego ya veréis como mola un montón porque de momento estamos con con el horno normal que ya sabéis que va lento va lente el horno de minecraft ahora he metido uno para blast furnace y demás pero bueno ya sabéis que el horno el horno de minecraft así a lo general va lento pues aquí hay un horno que está genial que se llama mirad es el reston furnace vale es este de aquí bueno este es el creativo este de aquí este es el basic pero es que resulta que con este con este de aquí que se hace bastante fácil o sea bueno en breve que cojas un poco de materiales lo tienes se hace bastante fácil luego le puedes meter aumentos para que vaya más rápido y es lo que haremos pero bueno también necesitamos con los aumentos también consume más energía entonces necesitaremos mejorar la fuente de energía que eso también lo haremos y para ello necesitamos una pasaremos de coger energía con el vapor a coger energía directamente con el magma con la lava y para eso vamos a necesitar ir al nether y poner ahí una especie de pump que es una bomba de succión que está muy muy bien mira por aquí ah mira he encontrado la anda es esto creo que si es esto de aquí la salida creo que si anda yo también podría haber hecho una subida de un bloque si es esta es esta de aquí anda pues es la primera vez que encuentro la salida normal de normal le hacíamos otra salida hacia arriba así que de maravilla vamos a poner aquí por ejemplo algo que marque la salida una de estas de aquí que te llame la atención para subir y ya está tío sigo leyendo dice Daniela no no esto ya lo había leído dice es cholito mc dice hola compañero ya llegué que tal cholito como estás bienvenido al stream bienvenido al stream estamos pillando bueno ahora mismo estamos con minecraft con la serie de mods ya sabéis la serie que tiene 179 mods que son muchísimos y ahora en el capítulo de hoy vamos a ir a hacer un pico un pico especial nuestro personalizado que tiene cobalto está hecho de cobalto y de cositas y lo que te permite es minar súper súper rápido vamos a tirar por ese vamos a ir por ese a tope vamos a ir a por eso vale uh que maravilla es de noche vale hay que tener cuidadito es de noche cuidado aprovechamos y pillamos la gravilla porque nos viene nos viene bastante bien sinceramente para hacer ahora el horno que se hace con gravilla arena y clay y ahora os enseñaré os enseñaré también el libro porque mola un montón el libro siguiendo solamente el libro incluso sin saber nada del juego siguiendo el libro el libro de instrucciones digamos de del mod te da un montón de pistas y un montón de bueno y te explica te explica perfectamente que es lo que tienes que hacer para conseguir las cosas y eso me encanta los que tienen así una guía fácil me encantan dice luis para agarrar más rápido la grava o la arena ah si claro y pon una antorcha si si eso lo conozco eso lo conozco podemos hacer así y hacer así y se van rompiendo si señor ahí está mucho más rápido ahí está un poquito más bien hecho bien hecho lo he hecho al revés completamente que os parece dice game over dice si por fin voy al cine 5 años sin ir por fin iré otra vez ostia tío os mola un montón mola muchísimo tío pues que lo disfrutes que lo disfrutes como un animal disfrútalo a tope a tope con el cine y dice Carlos dice Oli que tal Carlos como estás bienvenido al stream tío que tal como estás y Marius dice hey que tal Marius como estáis estos estos buenos señores van a ser con los que vamos a hacer el viernes 12 que no es 13 vale que me equivoqué en el stream de ayer dije viernes 13 no señor ojalá fuera viernes 13 que es una muy buena fecha es el viernes 12 haremos bueno me habéis invitado a hacer el reto este del UHC que es 8 streamers vamos a estar ahí peleando en equipos en duos en equipos de 2 para para hacernos con la victoria en un ultra hardcore que eso significa que cuando recibimos daño no nos podemos curar a menos que comamos manzanas doradas dice Héctor podría podría hostear a a Galfardo si puedes tiene pocos seguidores y es buena gente le podemos hacer una raid cuando terminemos el directo siempre hago lo mismo cuando termino un directo busco a ver quien tiene así poca gente viéndole y eso y para dar una sorpresita vamos todos a saco y y y nos pasamos por su stream a ver que tal y y eso lo hago cada vez que termino un directo pero no se puede hostear si estoy ya haciendo directo si estamos en directo no puedo hostear a nadie pero si tío claro que si si luego cuando terminemos está en marcha el señor ese le podemos hacer un buen rico host hice full chill dice porque la gente se pone tan agresiva con lo del minecraft premium para el server como tan agresiva tío porque a que te refieres con eso dice Carlos dice pues aquí me tiene como para escalonizado con el UHC na pero pero aquí estoy poniendo los comandos y tal perfecto tío me agrada un montón dice Mecano que es ese bloque blanco que parece cuarzo ese bloque blanco que parece cuarzo ese bloque blanco que parece cuarzo este es cuarzo evidentemente y a cual te refieres a limestone este de aquí este de aquí es limestone y este de aquí es lana no sé a que bloque no sé a que bloque blanco te refieres dice Héctor vale a que hora terminarás para decirle a ver si está por ahí activo no lo sé siempre digo lo mismo o sea cuando me preguntáis a que hora voy a terminar siempre respondo lo mismo y es que no lo sé lo siento mucho pero no lo sé cada día es una hora distinta porque no sé o sea depende de de lo que me apetezca jugar a minecraft ese día pues le echo más o le echo menos dependiendo del día vale entonces ahora lo que vamos a hacer es el Groot necesitamos hacer Groot y para poder hacer el Seared Furnace vale ahora lo veréis mirad pillamos aquí el libro es que además te lo explica todo y está de maravilla vale es que está increíble mirad esto pillamos aquí el material Sanju le damos y tenemos el Smeltery el Seared Furnace y el Tinker Tank vale o sea el Tinker Tank que es para poder guardar efectivamente cositas y el Smeltery es el que nos interesa que es el horno digamos de fundición con este lo que podemos hacer es echarle materiales se funden y así podemos hacer la rica rica la rica rica el rico rico pico mejor dicho dice y lo del Pro dice estás creciendo mucho en Youtube sí señor también estamos creciendo en general un montón tío y eso me encanta se hace así vale lo podéis dar aquí y veis como se va haciendo paso a paso que eso está increíble ahí están los materiales vale y los tengo aquí todos apuntados ya sabéis que soy un fanático de apuntarme las cosas para que no se me olviden y tengo una libreta llena de en letra minúscula un huevo de cosas vale esto de aquí son son crafteitos así que está aquí todo bien apuntado los materiales que necesitamos y necesitamos Seared Bricks que se hacen con los Groot eso es lo primero todo así que vamos a darle al Groot que para ello necesitamos a ver un momentito vamos a dejar aquí cosas vamos a dejar el el costo no se puede por desgracia pero la Flint sí que se puede dejar así que la vamos a dejar aquí está la basura esta y los arbolicos vale perfecto y arbolicos de los normales y la caca está de zombie también la dejamos y los y los uu madre mía tenemos 267 cristales un montón al que hay en la cueva de la que acabas de salir al que hay en la cueva de la que acabas de salir dice Mecano a ver donde está en la cueva que acabas de salir por donde hemos salido hemos salido por allá atrás verdad el blanco debe ser mármol seguramente o sea debería ser mármol a ver te diría que mármol pero no estoy seguro esta no es verdad por aquí no hemos salido por donde hemos salido hemos salido por aquí uu esta cueva no la hemos explorado así que podríamos ir a explorarla después y dice Hilo de Pro me voy a salir ahora vuelvo perfecto Hilo pásalo bien pásalo muy bien la cueva no sé dónde está tío no sé dónde está la cueva me acabo de perder muy fuerte pero vamos imagino que sería mármol luego cuando volvamos lo evo más detenidamente pero creo que es mármol yo te diría que es mármol y vamos a aprovechar y pillamos también ya que estamos un poquito de arena que nos viene de maravilla para hacer el tema este que es justo lo que más falta nos hará seguramente porque ya hemos pillado gravilla ya hemos pillado gravilla que era la que más falta nos hacía y ahora tenemos arena dice Anthony bueno yo me tengo que ir chao que os vaya bien perfecto Anthony que te vaya también a ti muy bien tío muchas gracias por haberte pasado vamos a pillar aquí arenita de la rica rica arena ahí está tenemos 30 bloques vamos a pillar un poco más que 30 no son suficientes hacemos grud y hacemos el horno este que habéis visto la que hay en la cueva la que acaba de salir yo imagino que sería mármol seguramente sea mármol porque ahí han metido también un montón de materiales para poder decorar y cosas de esas y el mármol puede ser que sea uno de ellos mira justo lo acabamos de encontrar es esto de aquí uy me acabo de hacer daño a ver aquí no hay nada esto es gravilla ah este dice es este de aquí mira mármol si aquí está lo veis es mármol este blanco que decías ahora si que te he pillado es este es mármol mecano es mármol rico bloque para hacer casas y cosas así que está muy chulo es ser es ser ah vale es ser es ser es ser es ser maravilloso si es ser hice hilo y dice ya he vuelto joder tío que rápido me voy a salir ahora vuelvo pero es que ha sido ha tardado dos minutos literalmente lo acabo de ver en el chat y son dos minutos a ver vale ya tenemos la arena vale perfecto perfecto ya tenemos la arena más arena tenemos también la gravilla que se nos viene gravilla uh dos stacks de gravilla casi y arcilla de esta o sea clay necesitamos aquí un poquito de clay ahora todo esto aquí lo juntamos da igual si lo ponemos así o en formato o en formato gordo vale de las dos formas y te da dos de grud por cada crafteo de este estilo dice mister aturo intentar estar todo el directo perfecto tío si te apetece o sea si tienes que hacer cosas o te apetece yo que sé cualquier otra historia salir a la calle o lo que sea no pasa nada tío o sea de verdad no pasa nada poder salir o hacer lo que sea o sea no no te preocupes eh gravilla y aquí está vale y esta es la otra vale tenemos uff tenemos un montón eh hemos bueno le he dado a tope o sea hemos hecho toda la que podíamos hacer hemos quedado de hecho sin arena nos hemos quedado sin arena con cero de arena y con 19 de gravilla pero bueno con esto yo creo que ya nos llega bastante yo creo que con esto está bien hace falta un montón de grud muchísimo y ahora hay que hacer un montón de hornos para ponerlos a quemar hay que hacer muchísimos a tope con los hornos para que se hagan muy rápido ahí a ver ocho pues vamos a hacer seis uff 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 a tope con los hornos a tope con los hornos y aquí teníamos más hornos de hecho tenemos aquí un par más pues un par más un par más de hornos a tope con los hornos y vamos a poner eeeh no carbón donde está carbón 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 no tenemos más carbón aquí pues está en la mochila en la mochila y en el inventario no pues solamente en el inventario y aquí sí porque lo hemos usado para hacer cositas estas así que sí estamos fundiendo bueno aparte de aparte de hacer aquí los lingotes y todo el rollo este estamos aprovechando el horno para fundir cosas por ejemplo el silver vamos a poner ahora el silver para que se vaya haciendo también que hacen un montón de falta vale estas cosas hacen muchísima falta y ahora para que se hagan si no recuerdo mal era quemando mira podemos buscar el crafteo que se hace aquí los seared bricks estos que quedan súper chulos se hacen se hacen quemando simplemente el brut y te da esto y así tenemos el crafteo hecho cenecano ah ok está chulo sí la verdad es que huele a un montón está muy chulo vamos a poner aquí medio medio para que se hagan bien rápido medio 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 y un par más medio y medio perfecto y ahora ya tenemos aquí pues para distribuir un poquito mejor el carbón pero lo que no tenemos tanto es tanto carbón le tenemos poquito carbón a ver si podemos quitar de aquí un poco más 12 12 vale más o menos a ver si con esto nos llega 12 12 6 que esta tiene menos 12 12 vámonos vámonos que si que nos llega 12 vamos a juntar estas dos y le damos otra de 12 y a ti 8 te ha tocado y aquí no hay nada así que perfecto más o menos está la cosa cuadrada dice Eloy del pro dice los mods mejoran mucho el minecraft lo mejoran muchísimo bueno a ver mejoran depende para qué depende para qué porque si es por ejemplo el hardcore si te vas a jugar una serie hardcore yo ya os he dicho que la prefiero en vanilla porque es más es más jugosa más complicadita y tiene más tiene más gracia porque en los mods en el momento en que empiezas a tener aquí armaduras armaduras potentes armas potentes y de todo el juego baja la dificultad bastante y eso que estamos bloqueándola es difícil y dice Mr. Toon entre cuando llevabas ¿what? ah vale entre cuando llevabas 12 minutos si estoy si estoy todo el directo me corono perfecto tío perfecto perfecto eso está muy bien de hecho bueno ya sabéis que hay un comando que pone exclamación exclamación watch time y os dirá cuánto tiempo lleváis viendo el directillo o lo pondrá por ahí y dice Mecano ¿sabes que hay fricazos que andaban pagando verdaderos pastizales por los teclados IBM hace 30 años? no me extraña nada no me extraña nada ostras madre mía es que los teclados IBM me molan un montón tío o sea en el en el primer curro que tuve así de programador y eso teníamos teníamos teclados estos super antiguos que eran también IBM estos gordacos pero es que están chulísimos tío es que me molan un montón o sea pulsaba la tecla y se un día en el instante irán mecánicos tío y molaba un montón es que sabes a mí también me gustan a mí también me gustan no sé si es por la nostalgia de que los usé en el curro y eso un montón o qué onda además de estos de conexión PS2 que son los que no son USB sabéis ahora todos los teclados van por USB como es normal pues antiguamente había unos que eran en plan un circulito y tenían ahí la ranura esta que tenía como dos muescas ¿no? esos son los normales que eran antes los que antes eran normales y ahora son viejos y ya no son normales esos pues de hecho mi ordenador aún tiene ahí ranura para meter o un ratón o un teclado PS2 ojo cuidado así que eso o sea y eran de esos de los que se conectaban por el PS2 por la conexión esa hice Game Over y cerrar sal deberíamos ponerle un nombre a la gente del canal como si fuéramos un grupo ¿me entiendes? ya tenemos uno tío ya tenemos uno que lo sugirió Meccan y me moló un montón que es los batidos de Repsal tío me moló un montón ese nombre me hace gracia porque en plan ya sabéis que este canal va muy de la mano con la temática con la temática del murciélago y esas cositas y bat en inglés es murciélago y idos pues porque se va mucho la pinza así que maravilloso es un nombre chulo es un nombre bonito los batidos de Repsal eso podría ser podría estar chulo decidme que tal os parece ahora si os mola y si no pues pensamos otro muchas gracias por el follow ahora Rob199 197 no 1997 Souls es parte de la comunidad muchísimas gracias Rob por ese follow tan rico eres chico o chica por referirme a ti como chico o como chica por saber simplemente por el tema del género en plan por decirte él o ella porque tenga concordancia por decirte bienvenido o bienvenida a la comunidad si te apetece decirlo vale y si no tampoco pasa nada y ahora que tenemos esto simplemente pues juntándolos así en grupetes de 4 hacemos los Seared Bricks y con estos Seared Bricks podemos hacer el el sagrado horno que nos va a dar aquí nuestro cacho de trozo de pedazo de pico que es maravilloso hay que guardar algún brick porque aparte de los crafteos o sea mira necesitamos aparte de los Seared Bricks necesitamos el Seared Glass mola un montón a ver donde está donde está por aquí Seared Glass 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 aquí mirad este mola un montón este está chulísimo mirad como es simplemente ponéis un cristal aquí en medio y 4 ladrillos y hacemos Glass que eso está genial y a ver que estoy diciendo por ahí el Watch Time estoy dándole ahora a tope al Watch Time a tope dice es que por acá no estuve mucho en los últimos días no pasa nada tío no te preocupes y a Chus a Chus ahí 2 horas 40 minutos y Anderson dice rechala vale por fin entiendo lo que tienes lo que tienes bajo la cama es un murciélago no sabía lo que era tío o sea no 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 pillabas en plan el dibujico está muy chulo tío me lo ha hecho Yusemi que es un compañero es un amigo streamer al que dice Raid y nos hicimos amigos igual que Santi y demás y y eso y se ofreció a hacérmelo me lo hizo así pero porque le apetecía o sea cogí un día y me dijo le pregunté porque él tiene uno que sale con su cara y sale como parpadeando y va haciendo cosas y dijo hostia tío eso está muy chulo como lo has hecho y me dijo quieres que te haga uno y le digo ostras pues me encantaría tío y se ofreció y me lo hizo súper simpático tío de maravilla está de maravilla el rico rico Yusemi necesitamos el Seared Glass este de aquí que ya habéis visto como es necesitamos también un Seared Tank que el Tank a ver un momento Seared Tank vale aquí está este se hace vale se hace con esto y con un Black Stain Glass muchas gracias por el follow ahora Luis Ángel 2008 es parte de la comunidad muchísimas gracias Luis Ángel por ese follow tan rico tío me agrada un montón que estoy disfrutando el streaming vale Stain Glass que eso se hace con un Black Stain Glass vale que esto como se hace vale con uu vale con glass normal bueno eso da igual eso simplemente es el tinte ¿no? los juntas y los pones todos vale y con eso se hace el Seared Tank vale maravilloso ah vale no cualquier glass sirve sirve cualquier glass vale maravilloso vamos a hacer uno de esos vamos a ir haciéndolos a ver necesitamos uno de esos uno de estos aquí vale que son así rodeándolos y con esto tenemos el tanque que esto nos van a decir pues cuánta capacidad tenemos dice Jan dice volví que me perdí estamos en proceso de hacer un un pedazo de cacho de trozo de horno para hacer un pedazo de cacho de trozo de pico básicamente vamos a hacer uno de los mejores picos que podemos tener en el pack de mods este que se hace con el Tinkers y además es un pico que mola mucho porque lo vamos a ir subiendo de nivel y va a ir mejorando a medida que lo vayamos usando y eso mola muchísimo y luego también podemos hacer para que se vean bien bonitos podemos hacer alguno que sea cristal así para poder ver el contenido del horno que eso mola un montón a ver que tal está el tema del Groot porque vamos justitos o sea ojo cuidado que no traemos mucho no traemos mucho Groot pero bueno espero que nos llegue espero que sí a ver que tal a ver si llegamos nos da un montón de un montón de experiencia hacer el Groot este y quemarlo y bueno dice Eloy del Pro dice me tengo que ir buena me tengo que ir buena suerte hasta luego Eloy que vaya muy bien y gracias por haberte pasado por el stream vale tenemos este también y luego necesitamos un what esto vale un faucet el faucet como se hace es esto de aquí vale con tres de estos es súper fácil el crafteo aquí vamos a hacer uno, dos y tres y tenemos aquí el faucet que esto es para para que pueda bajar por ahí el el oro o lo que sea que pongamos fundido dentro de nuestro horno que está súper guay también y vamos a meterle a ver este ya está si esto ya está el silver hecho esto también se ha pulverizado vamos a ir dejando esto mientras nosotros vamos haciendo el horno para que se vaya haciendo más cositas el silver ya sabéis que lo guardamos todo aquí que esto es esto es goce tío esto es un goce que flipas tenerlo todo aquí súper bien organizado mola un montón lo podemos poner a ver por ejemplo aquí lo podemos dejar aquí y el uranio lo dejamos aquí abajo por ejemplo y así están más o menos los ladrillos a la misma altura y mecano acabo de poner por ahí un link que es esto los teclados mecánicos causan furor vuelven el modelo F de IBM en la Virgen ah pues sí 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 vaya vaya que sí ostras pues en la uni hay un museo de informática donde había una máquina que no recuerdo exactamente cuál es pero le hice foto porque me gustaban un montón los colores era como una mezcla de azules que era un azul un azul súper intenso pero súper bonito tío era un azul precioso y me moló un montón y le hice foto a ver si la encuentro por ahí y os la paso por el por el Twitter del canal vamos a darle para que vaya haciendo aluminio por ejemplo para que se vaya fundiendo también el aluminio y vamos a hacer más seare de cristales de estos ricos a tope con los seare de cristales aquí por aquí por aquí epa este se me ha escapado por aquí y por aquí vale a ver cuántos ahí está vale podemos hacer nueve la limitación está en el cristal pero no pasa nada tenemos nueve y ahora el horno se hace de la siguiente forma vamos para allá vamos a darle uy se ha hecho de noche cuidado cuidado que nos comen las brujas pirujas nos comen las brujas pirujas así que vamos a dormir hay que quitar el el beacon este porque queda súper raro ahí el cacho de trozo ese de ahora ahora se ha ido ¿no? se ha ido ahora vale si nos alejamos sale y si nos acercamos desaparece queda raro que quede ahí en el cristal una cosa rara y a ver cómo es Jordito es Jordito dice me podrían decir el nombre del modpack gracias el nombre del modpack es el direwolf 2.5.0 vale estamos en esa versión y la de minecraft es la 1.12.2 usando forge para compatibilizar tienes el comando exclamación modpack que te acaba de poner Juan Pablo ahí por los comentarios que tienes ahí el link de descarga y si no también lo puedes descargar desde la propia aplicación de twitch hay un bueno ya sabéis que en minecraft tienes ahí para poder instalar varios mods cuidado con los zombies que nos ay dios fuera de aquí quemados ya y ahí directamente lo tienes simplemente con un click vale en la aplicación de twitch vale vamos a hacer esto un poquito más grande hay los estos y metemos aquí el horno lo vamos a meter aquí bueno de hecho se podría poner lo podríamos poner en casa en el sótano y demás podríamos hacer un sótano y meter ahí el horno para luego acceder con los elevators y eso queda súper bien tío eso queda de lujo a ver es que debajo de casa tenemos una tenemos una cueva vamos a investigar un poquito solamente por curiosidad porque aquí abajo siempre se suelen escuchar un montón de zombies así que por curiosidad vamos a investigar y vamos a ver que narices hay ahí abajo que hay por ahí abajo que se esconde debajo de esta casa de hecho mira podríamos poner aquí por ejemplo la bajada podríamos hacerla aquí si una cosa así por ejemplo una bajada por aquí aunque sea provisional porque luego luego tenemos los elevators que quedan míralo 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 por eso escuchaban zombies y de todo los luego aunque sea provisional porque luego los elevators van a ir súper bien luego los elevators son maravillosos a ver vamos a bajar fíjate o sea está justo debajo de nuestra casa la cueva está justo justo debajo vale perfecto pues podemos podemos hacerla aquí dice Jan dice estaría mejor en un sótano verdad que sí yo también lo creo podríamos hacerlo en un sótano el tema de la fundición y queda súper chulo y que la parte de abajo sea en plan que la hagamos con paredes porque luego con el chisel se puede decorar súper bien que la hagamos con paredes así como de magma una cosa así y quedará súper chulo tío vamos a hacer eso me ha molado un montón la idea me ha molado muchísimo vamos a hacer eso para ello necesitamos cobblestone vamos a empezar con la cobblestone la típica decoración caca que tenemos por todas partes la cobblestone pero luego ya la pondremos bonita de momento cobblestone y después ya lo descentamos y lo hacemos bonito una más ahí perfecto vamos a descentarla ya que tenemos también un montón de cobblestone la aprovechamos y hay que hacerla a ver de cuántas alturas hay que dejar una del techo ya sabéis hay que dejar una del techo para poder poner luego lámparas o lo que sea sin estropear el suelo de arriba y a ver y le metemos ahí vamos vale y ahora le metemos por aquí por ejemplo esta parte de aquí habría que picarla y la cerramos y la cerramos con cobblestone y así hacemos un pedazo de mira que cantidad de zombies se escuchan igual hay un spawner por aquí podría haber un spawner muchas gracias por el follow ahora a Jordito es parte de la comunidad muchísimas gracias a Jordito por ese follow tan rico tío y además Jordito ha dicho muchas gracias a los dos de nada tío mira mira eso mira eso hay un spawner 100% 100% tiene que haber un spawner esto no puede ser que me estás contando tío digo se escuchan zombies en casa como para no mira eso es que es para tirar aquí una tenente que es esto tío o sea que está ocurriendo que está ocurriendo aquí mirad eso espera un momento por si no lo estáis viendo bien ahora sí ahora sí que lo estáis viendo bien vaya tela tío se me va a acabar la espada o sea es que no hay forma tío que es esto que es esto vaya tela vaya tela hay un huevo dice game over niveles ya ves como la trampa esta que teníamos en el modo hardcore pero que se nos acaba la espada mira eso que locura madre de dios tío es que es una burrada hay un montón hay un montón seguramente hay un spawner o sea que vamos a intentar iluminar a ver si podemos por aquí aunque sea para que no aparezcan más pero es que es infumable esto o sea hay un montón de hay un montón de zombies como los matamos como los podemos matar imagínate que nos caemos o sea hasta luego miralo si es que se nos ha roto la espada no me extraña se nos ha roto la espada y todo de la cantidad de zombies que hay ahí vamos a pillar otra espada y no se como hacer bueno les podemos dejar que salgan y luego que se quemen sería una forma más fácil de acabar con ellos son niveles gratis pero también es un coñazo matarlos sinceramente o sea no me apetece matar a tantos zombies a ver vamos a dejar que salgan y que se vayan quemando ellos solos hola compañeros parezco el flautista de Amelina ahora veréis como van entrando aquí todos van mirando todos los zombies nos van siguiendo mira 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 los bueno han salido tres cuatro a ver estos son como los zombies del black ops que cogíais y le dabas vueltas sobre ellos mismos ahí para pillar otra vez el agro mira eso mira eso uy que me caigo buena esa hay un montón tío hay un montón vamos a pillar rápidamente el el la espada una espada nueva vamos a hacernos una espada nueva aunque sea provisional dice Mecano dice vaya marabunda y dice Jan dice lava ostras pues si eh lo de la lava estaría bien lo que pasa es que para ir a por lava para luego matar a los zombies casi prefiero sacarlo fuera a ver vamos a dejar aquí el lime wood este que es simplemente madera normal y corriente la vamos a dejar por aquí y vamos a pillar donde está el hierro uno dos con un par de hierro buf que locura tío hay un montón de cositas con un par de hierro y uno de estos hacemos otra espada ahí está madre mía tío que hay un montón hay un montón de cosas dejar aquí lo que podamos lo que bonamente podamos y aquí también vale unas cosas así más o menos y listo y vamos por allá a ver si han desaparecido ya mira por ahí tenemos uno que como va a tope de protegido parece que no le afecta al sol nice hice game over dice adiós resas me tengo que ir si puedo me pasaré por acá cuídense todos y pásenlo bien perfecto tío me da un montón que haya disfrutado el stream y nos vemos luego tío nos vemos luego si vienes uy cuidado hostia el pequeñito eh que mete que mete que da gusto eh cuidado vamos por allá perfecto tío buf es que hay un huevo tío es que hay un montón pero aquí ya si que se queman eh aquí ya si que se queman se van a quemar y además nosotros les ayudamos muy rápidamente a morir ahí está vale perfecto 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 ya está otro más pero vale ya tío vale ya vale ya tío vale ya a ver vamos a acabar con este spawner porque si no va a ser una locura esto como puede ser que salgan tantos donde está el spawner donde está el spawner tiene que haberlo tío o sea es que tiene que haberlo ojo eh está en la otra dirección tío me cago en tal está en la otra dirección seguro mira de eso tío me revientan eh me revientan pero si hay como 300 tío justo en la otra dirección ya ves que si ah uff que cerca ha estado eso tío que cerca ha estado vale me ha dado para ponerles un poquito de luz pero vaya que se veía un spawner ostras pues tenemos un spawner justo debajo de casa eso es bueno y es malo eh son las dos cosas a la vez o sea podemos hacer una trampa para zombies como la que hicimos pero es que arriba tenemos nuestra casa tío arriba tenemos nuestra casa nos va a tocar mudarnos a la montaña o algo así así que haremos el uy uy cuidado uuuh cuidado cuidado que se me va la olla eh y nos revientan cuidado cuidado podemos mudarnos pero bueno lo haremos más adelante así que hemos descubierto un maravilloso spawner que eso está muy bien eso está maravilloso eso está muy bien hazla eh what te rompe un casco de oro encantado no pasa nada a ver donde está aquí pero que tiene es que tiene dos de durabilidad me van a pegar una torta y si me lo van a quitar o sea que tampoco tampoco me preocupa eso dice hazla de otra manera con redstone o algo el que que quieres que haga de otra manera es que no podemos hacer nada quiero decir si ahí hay un spawner podemos romperlo podemos romperlo bueno a ver ojo con shield touch no estoy seguro me caro te invoco con shield touch podemos pillar un spawner sin romperlo o no se puede porque con los con los blitz por ejemplo no se podía dice no vale perfecto no se puede dice dani hola que tal como estas dani bienvenido al stream tío eh no habéis dicho que no se puede así que pues nos va a tocar mudarnos porque no me gustaría romper este maravilloso spawner que lo tenemos justo al lado de casa que es maravilloso esto tío esto esto no suele ocurrir vale lo de tener un spawner de zombies así tan cerca no suele ocurrir así que mola mucho y no me gust no me gustaría no me gustaría para nada dejarlo ahí mal que mal tío uy tenemos un montón de cositas ojo un montón de cositas muchas gracias por follow ahora duber gamer es parte de la comunidad muchísimas gracias duber por ese follow tan rico tío me alegra un montón que está disfrutando del streaming hay un montón de cosas chulas tío nos han dado un montón de cosas chulas semillas de melón o sea ojo cuidado aquí tenemos cosas que parecen un montón la pena uff que rico tío vale hay mira 3 de carbón perfecto porque era justo lo que estaba buscando lo que necesitábamos para poder hacer un poquito aunque sea de antorchas ahí perfecto y podéis iluminar mejor esto para que no salgan más zombies estos dice Bryce dice hola red sal sin tu haber llegado tarde que no me pides perdón que que tú ya eres tú ya eres veterano del canal Bryce o sea tú ya sabes que no hay que pedir perdón por oh compa le está haciendo hosting con 12 buenas personas tío la virgen muchísimas gracias compa muchísimas gracias por ese juego tan rico tío muchísimas muchísimas gracias que tal como estás compa como 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 al hardcore hola dice chou que tal chou como estás dice Bryce que si que tu también lo sabes si pero por eso no me pidas perdón no me pidas perdón por llegar tarde a un stream por dios no me pidas perdón acabamos de encontrar justo ahora un spawner tío mira acabamos de pillar ahora mismo justo ahora en este mismo instante un spawner así que estamos pensando en mudarnos porque es que nos ha tocado justo debajo de casa pero justo justo debajo o sea es que es increíble justo debajo o sea esta de ahí es nuestra casa vale esto de aquí hemos hecho aquí una bajada súper rápida y eso de ahí es el spawner así que haremos un haremos un grandísimo horno en la montaña vamos a hacerlo en la montaña lol dice compa me voy a ir a Valencia el miércoles creo pues que sepas que si te vas a Valencia yo no soy de Valencia vale soy de soy del puerto Sagunto o sea estoy estoy a 20 minutillos de aquí pero si te apetece venirte estás invitado a un a un long island tío en la playa a un a un cocktail ahí dice dice Bryce dice lol de qué es de zombies es de zombies será un spawner de zombies un montón de zombies además muchísima y nos viene súper bien tío o sea menuda jartada o sea tenemos un spawner justo al lado de casa tío justo al lado que por una parte está de maravilla porque estamos justo al lado pero por otra me da como cosita porque claro o sea nos va a romper la casa tío así que nos podemos mudar y podemos ir a esa montaña por ejemplo que también está bastante chula y pillamos para bueno para mudarnos vamos a necesitar una ender pearl para hacer un elevator que eso es para poder pasar la montaña de forma fácil así que bueno poquito a poquito ya iremos haciendo el tema de la trampa de momento no nos quedaremos aquí seguiremos aquí en esta casa seguiremos trabajando por aquí pero para el futuro iremos poco a poco desplazándonos iré haciendo cosas fuera de cámara y dice Shifu y dice bueno Redsal qué tal Shifu cómo estás bienvenido al stream tío y dice da igual deja las antorchas y ya si el spawner ahí está parado lo que pasa es que luego más adelante molaría hacer una trampa con el spawner molaría un montón hacer la trampa bueno así que eso básicamente vamos a vamos a mudarnos pero más adelante vamos a dejar aquí por ejemplo el tema este de la redstone y tenemos ya casi el horno hecho así que lo haremos fuera vale haremos fuera el horno para hacerlo ya vamos a hacerlo fuera de hecho lo haremos fuera y después ya pues mudaremos el horno y mudaremos la casa poco a poco lo iré haciendo y dice Jan dice serías el hombre el hombre de la montaña el blood magic qué significa blood magic tío o sea sé lo que significa pero qué decir a qué te refieres con blood magic la sangre mágica y dice Jorge dice Redsal mira a ver si se puede hacer una trampa con un pistón antes se podía yo hacía y no hacía falta dejarlos con un toque por caída una trampa con un pistón ah lo de pegarles golpes quieres decir lo de achafarlos durante un tiempo con un timer y después liberarlos eso se podrá hacer imagino no hay problema dice Dani si tienes el mod de la sangre eso te viene perfecto tío a ver cómo se llama el mod de la sangre lo busco tío blood magic míralo aquí está eh blood magic sí que lo tenemos está aquí lo que pasa es que no es uno de los que tenía pensado meterme con él o sea el mod de la sangre no tenía pensado meterme con él no sé cómo funciona de aquí vamos a en esta serie de mods vamos a estar centrados en cinco mods principales uno es el Tinkers Construct el otro es el Open Computers que tengo unas ganas increíbles de meterme con él a saco porque se pueden hacer robotes tío y otra cosa no pero a mí los robots ya sabéis que me encantan o sea el tema de la programación de los ordenadores eso me flipa así que me hace mucha ilusión hacer robotes tío aquí en Minecraft me hace mucha mucha ilusión a tope con los robotes vale pues vamos a hacer aquí el horno vale de momento provisionalmente vamos a hacer aquí un horno un horno fuera de casa aquí justo enfrente de la montaña y esta ahí va a ser nuestra nueva casa la estáis viendo la estáis viendo esa ahí va a ser nuestra nueva casa y dice compar eh what o sea iré a Almásera y de ahí voy a la DreamHat de Valencia tú vas no este año no voy a ir fui en dos mil a ver un momento que te lo miro bien en dos mil dos mil doce no no es mentira dos mil trece fui en dos mil trece pero sin el ordenador y luego en dos mil catorce y en dos mil quince me quedé con el ordenador y todo o creo que es que no me acuerdo que si en dos mil trece fui o no fui sé que en dos mil catorce y en dos mil quince sí con el ordenador porque fíjate que la pantalla tiene ahí las etiquetas amarillas tenemos esta y tenemos esta estas dos que estas de la DreamHat dos mil catorce y estas de la DreamHat dos mil quince que te hacen te hacen etiquetar tus cosas para luego cuando sales se lo tienes que enseñar para que no te las roben efectivamente y Bryce dice ya que crecimos tanto me das mi mod que no hay casi nadie conectado Bryce no pidas el moderador aquí no lo pidas porfa lo del tema del moderador ya te he dicho que o sea eso lo elijo en función de en función de lo que yo considero tío o sea lo del lo del moderador no es algo que porque lleves aquí tiempo lo vas a tener es con si hace falta y esas cosas tío y si lo necesito ya lo doy yo vosotros no lo pidáis ya lo doy yo si lo considero oportuno a quien sea tío dice Dani dice robot dice es muy útil robot ya me da el monte olimpo a la montaña ostras está guapísima es que me da un montón encima la parte de arriba está nevada lo que no sé tengo mis dudas yo haría la casa dentro de la montaña o sea metería la casa muchas gracias por follow ahora Santiago con un huevo de cincos y un par de seis es parte de la comunidad muchísimas gracias Santiago por ese follow tan rico tío la parte central de la montaña yo la pondría en plan como cristales como todo una cúpula con cristales muchas gracias por follow ahora Dani es parte de la comunidad muchísimas gracias Dani por ese follow tan rico tío de verdad muchísimas gracias la parte de fuera la pondría toda llena de cristales la parte ahí rodeando y luego por arriba igual la dejamos tal cual está porque yo creo que así queda mejor queda como la casa más integrada dentro de la montaña y luego con el tema de los elevators podemos bajar el suelo y subir a la montaña de forma súper rápida tío y comparece oye tu monitor izquierda es una AC es una LG el de la izquierda es un LG y el que tengo enfrente es un BQ está bueno el LG no está puesto abajo en lo de las especificaciones del PC pero el que tengo enfrente sí así que a quien le interese echar un ojo está abajo en los paneles de Twitch aparece ahí el monitor lo tienes ahí dice Jan dice tendría una vista re chula pues perfecto me haría que os mole la idea porque vamos a hacer eso poco a poco nos iremos mudando a esta casa pero poco a poco de momento seguiremos haciendo vida normal ahí y yo fuera de cámara iré vaciando la montaña para no teneros aquí una hora picando bloques dentro de una montaña vale para no hacer eso iré yo iré picándola fuera de cámara vale pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos el libro mirad esto vamos a hacer un pedazo de cacho trozo de horno que es este de aquí toma que vuelta más chula acaba de dar y se hace así es una base de 3x3 y a partir de ahí crece el horno entonces yo lo que haría sería la base de 3x3 para que quede chula la enterraría en el suelo que eso se puede hacer muy bien vale se puede hacer aquí de maravilla la enterramos en el suelo aquí metemos los los Seared Bricks ya sabéis los metemos así tal cual ahora por los lados hay que cerrarlo vale esto hay que recubrirlo entonces sin ningún tipo de problema metemos estos bricks tal que así y diréis ostras que nos quedamos sin bricks efectivamente nos estamos quedando sin bricks pero no pasa nada ahora los 9 estos que son así de cristal bonito de cristal precioso se pueden poner aquí así y así queda como transparente y podemos ver el contenido que eso mola mola que te cagas mola un montón le podemos poner por ejemplo a ver cuántos son son 6 nos quedan 6 pues podemos poner aquí y podemos hacer o 3 alturas lo podemos hacer las 3 alturas de aquí y podemos ver el contenido de frente que yo creo que así quedaría bastante chulo 1, 2, 3 yo creo que sí yo creo me está gustando me está gustando mucho yo creo que sí podemos hacer las 3 alturas y aquí por arriba lo metemos a ver un momento el libro que lo revise bien con un par de alturas es suficiente ah con un par de alturas es suficiente vale pues un momento espero que no se rompa no te rompas no te rompas no sé qué pasa con minecraft tío que la gente de minecraft no sabe nuestro personaje no sabe coger el cristal normal en plan lo coge yo cuando voy a por una ventana no la rompo tío para sacarla la desacoplo y luego me la llevo entonces el cristal no se rompe pero el tío de minecraft no sabe coger cristales sin romperlos menos mal esto sí que sabe menos mal menos mal digo ya verás tú como aquí ocurre lo mismo ya verás tú como ocurre lo mismo y a ver qué estoy diciendo dice mistraturno o sea eres desagunto sí exacto y dice me cago cuando creas un mundo con mods la si te crea el mismo mundo como que si no tuviera mods buena pregunta yo creo que te creará la misma si pero sin sin luego la generación de ores que le está metiendo los mods vale o sea yo creo que lo que ocurre es lo siguiente primero minecraft genera el mundo y después los mods sobre ese mundo lo sobrescriben sobrescriben el material que sea en las coordenadas que sean con el nuevo ore yo creo que iría por ahí la cosa creo eh no lo sé eso lo estoy diciendo muy muy de decir o sea por lo que yo me imagino y dice dice a ver un momento dice Jan yo si vería una hora de stream picando la montaña pues me alegra un montón que los disfrutes tío me alegra muchísimo pero por no haceros pasar por eso igual lo hago fuera de cámara o igual ojo eh otra buena opción también sería como me pedís mucho lo del son request y demás pero ya os he dicho que youtube me pega si pongo musiquita lo que podemos hacer es un stream que sea con musiquita la que vosotros pongáis un stream especial que va a ser uno de los muy pocos que hagamos con música que vosotros vayáis poniendo las canciones y yo vaya por ahí pues picando la montaña y allí hablando con vosotros y Check dice hola que tal Check como estás bienvenido al stream tío a ver necesitamos hacer un poquito más de de bricks de estos vale nos hacen falta unos poquitos más pero antes de los bricks hay que darle y vamos a hacer las cosas necesarias que son es decir las cosas imprescindibles como por ejemplo el share tank este que hay que hacerlo luego también necesitamos hacer el smelter y controller eso es súper necesario si no no funciona smelter y controller a ver smelter bueno vamos a poner el mod porque es que si no del tinker vale del tinker a ver smelter y controller share tank smelter y controller este de aquí ah pues mira se hace súper fácil se hace como los normales pero sin sin la del medio o sea una cosa así ahí está vale este es el smelter y controller ya lo tenemos vamos a hacer aquí la piedra y estas cosas para tener un poco de espacio dice dani dice volví perfecto tío perfecto bienvenido de vuelta dice chifu bueno en la vida real no flota la tierra ahí sí sí eso es muy cierto también y bueno no flota la mayoría de los de los materiales tío porque aquí flota todo minecraft todo flota parece it y a ver vale un poquito más por aquí vale la zanahoria y las cosas estas las dejamos por aquí y ya tenemos un poco más de hueco vale así que ahora ya podemos hacer el smelter y controller nos hace falta también bueno el casting basin este nos hará un montón de falta después y el casting table también ostras es que me estoy acordando de cosas y mola un montón tío mola un montón ojo que podemos hacer un montón de cosas eh vale a ver vale lo básico ya está vale o sea ya tenemos aquí lo básico para poder hacer que funcione tenemos el fauslet y todo así que ahora simplemente haciendo así con los ladrillicos vamos juntando aquí bloques vamos haciendo bloques pum 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 unas cuantas a ver que tal con 5 y si nos hace falta más pues ahora juntamos más y así ya cerramos el horno y lo veis que está está brutal y dice mecano si vuelves a matar al wither con el beacon con haste y un pico con eficiencia 5 te hace te hacía la montaña en 0,5 y un gatete ahí con gafas de sol pues es bastante posible sí es bastante posible en el modo en el modo hardcore tenemos que tenemos que hacer cositas de esas quiero hacer también granjas en el modo hardcore de kelp y cosa de esas que aún no las he probado vale se necesitan dos bloques de altura o sea que realmente ya está esto es uno pequeñito se pueden hacer más grandes o sea realmente podemos hacerlos tan altos como queramos como queramos o sea podemos hacer esto o otro bloque más de alto y de hecho lo vamos a hacer vamos a hacer un tercer bloque pero antes vamos a hacer que funcione vamos a ponerlo esto en marcha que para eso necesitamos el seared tank que esto es esto de aquí necesitamos también el smeltery controller que esto es donde está donde está donde está smeltery controller lo hemos hecho antes ¿no? what? o no lo hemos hecho o sea yo juraría que sí o me he vuelto loco o me he vuelto loquísimo ¿no? ¿dónde lo he metido? ay dios ah mira lo he metido aquí lo he confundido con un bloque normal ay dios mío lo he confundido con un bloque normal y lo he metido ahí y digo ostras pero si lo hemos hecho o sea ¿qué hemos hecho con él? dice Mr. Atún pues yo fui hace un año a una competición y a mí y a mis amigos nos insultaron los de Atocha en Madrid pero llegamos al final y les arrasamos la competición era de baloncesto perfecto tío yo que sé hay gente que no tiene modales en este mundo hay gente que no tiene modales pero bueno es lo típico ¿vale? es lo típico de siempre vale ahí está y necesitamos también ah bueno necesitamos también esto el casting a ver un momento ¿dónde está? Smeltery es uno que tiene un tubito en medio el Smeltery Controller ya lo tenemos hay uno que tiene un tubito en medio que es el Drain diría yo Smeltery Drain pues este Fluidin an output for the Smeltery sí 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 yo creo que sí debería ser este el Drain de hecho lo dice el libro ¿vale? o sea no hace falta tampoco investigar tanto o sea es que no lo estoy mirando pero te lo hice aquí vale aquí y Drain y después vale eso es esto es un Drain seguramente esto será un Drain y aquí veis pues un tipo de modelo ¿no? esto es uno que se ha hecho el Smeltery tal que así se pone aquí al lado los casting basing y aquí se pone el tema este de aquí que nosotros hemos puesto aquí uy y luego el fuego es esto de aquí que a nosotros nos aparecerá ahí el fuego y el tubarro y el tubarro también mira de hecho lo podemos poner abajo que me parece que queda mejor estoy viendo el de la foto y me parece que queda mucho mejor ponerlo aquí aquí queda más bonito aquí queda de lujo ¿vale? vamos a hacer una cosa así aquí y este aquí así me gusta más así queda más bonito y de hecho fijaos que ya está ya se ha puesto ahí a tope y aquí le ponemos bueno aquí le podemos poner el de los cristalicos y así vemos la mezcla de dentro ahí uy así el de los cristalicos y así vemos la mezcla de dentro y ya está en marcha ¿vale? o sea ahora simplemente necesitamos para poder sacar cosas porque ahí pues no tenemos nada para poder enganchar esto ostras se ha puesto se ha puesto pero no hay nada para que saque ¿vale? o sea es un tubarro pero realmente no saca nada entonces lo que tenemos que hacer es el otro es este de aquí es el huequete para que salgan que es el drain yo diría sí este de aquí es el drain con el drain lo sacamos así que vamos a dormir y metemos el drain y probamos el horno tío probamos ya meter ahí un poquito de obsidiana dice mister atún ganamos bien pues perfecto tío perfecto perfecto vale se hace así le metemos aquí un 3 y 3 ahí está ¿vale? este es el drain lo tenemos ya vamos a subar y lo ponemos y lo probamos ahí en marcha a ver que tal va perfecto ya es de 10 vamos para allá con el señor este con el señor no puedes hacerte hasta kits para poder afilar tu pico y cuando afiles el pico sube bueno depende de con que lo afiles sube el nivel de minado o sea podemos podemos hacer que pique mejor y Tony dice hola volví ¿cómo estamos? ¿serie de mods? sí señor Tony sí aquí estamos menudo menuda energía detrás hoy menuda energía estamos con la serie de mods ahí estamos estamos construyendo un horno como estás viendo que mola un montón este lo que te permite es ahora veréis es ahí está lo pillamos es poder tener cositas muy ricas ¿vale? poder hacer picos armaduras y de todo de forma súper bien o sea está rota pero mola un montón ahora sí ahora sí fijaos como absorbe de aquí pillad aquí el el liquidillo que bueno de ahí realmente no lo pillaría de atrás porque aquí hay un cristal pero lo pilla de atrás y te deja sacarlo por aquí cuando lo haces clic derecho ¿y a dónde lo tira? al suelo ahora mismo así que hay que poner un casting basing que eso se hace casting basing este es casting using molten metal for smeltery vale y luego necesitamos un casting table este se hace así vale vamos a poner aquí también una vale aquí hay que meter una mesa de crafteo de hecho se puede hacer así y así ya nos quitamos la madera esta fea aquí y ahora ocurre lo siguiente ahora vamos a limpiar esta zona porque aquí esta va a ser nuestra zona de trabajo cada hueco de estos vamos a reinarlo con un objeto que nos va a ayudar para castear los mods dice pero el drain ponlo a una altura a una altura más arriba ¿no? ahora verás como o sea ahora verás exactamente que lo que vamos a hacer con el drain porque lo que hay que hacer es a ver un momento porque a ver si a ver si no lo recuerdo porque es que hace un montón que no que no pruebo este mod hace muchísimo pero hay que hacer uy buena esa a ver hay que hacer esto que esto es el casting basing cast items using molten metal for my smeltery no este no de hecho hay que hacer otro es este este de aquí el casting table vale le puedo meter aquí directamente el casting table a ver si es así vale me lo voy a jugar a ver si es así casting table vale esto eso es vale lo dejamos ahí perfecto es eso lo que va a ocurrir es lo siguiente nosotros le vamos a hacer clic derecho y ahora tirará el líquido que tenemos aquí dentro lo pondrá aquí ¿con qué? con un molde y el molde ahora se lo daremos lo vamos a poner ahora y ahora que más hace falta vale esto ya lo tenemos ahora necesitamos os digo una tool forge tool forge ahí está vale necesitamos también esta que esta se hace con seared bricks vale bastante bien vamos a marcarla y con una tool station que esta se hace con el black pattern que es súper fácil de hacer así que black pattern vente para acá ya mismo se hace así así y así así vale hacen falta un montón esto lo vamos a usar muchísimo así que hacemos un par más 8 te cuento 8 vale pero que no es mucho vaya es poquito podemos coger esta misma esta misma mesa y se la ponemos y lo que hará será poder pillar los bloques adyacentes al final le pusieron una multa por antideportividad pues bien recibida es bien recibida es muy bien recibida Mr. Atún ponemos esto y tenemos una tool station ahora con la tool station le damos el tour forge con la cosita esta y electrical steel ingot esto se hace como se hacía esto tío electrical steel ingot aquí bueno si pasamos por las pestañas os dice como se pueden hacer se puede hacer con el arc furnace con el casting pero para eso necesitamos cosas estas y se hace con iron silicon y pulverized coal o con un induction smelter que también se puede hacer con el induction o con el alloy smelter nosotros creo que lo haremos con el alloy smelter del enderio porque viene muy bien el alloy smelter es uno de los items que son fáciles de conseguir que se hace con silicona pulverized coal y iron ingot pero creo que no era tan chungo tío el tool forge me suena que no era tan chungo o que no hacía falta así de entrada uff es que esta no la recuerdo muy bien pero bueno no pasa nada vamos a dejar esto aquí de momento y ahora podemos empezar a hacer patterns y cositas con esto ya dejamos por aquí y luego ya más adelante lo usaremos y dice Tony que ventaja es saber todos los crafteos está de maravilla es que imagínate son 127 páginas con un huevo de crafteos cada una es imposible salérselos todos hay un huevo de mods hay muchísimos entonces viene de maravilla tener la búsqueda y todo luego también necesitamos esto ¿no? a ver vale bueno si realmente si porque ya la hemos usado así que hay que meter otra ahí está ahora metemos aquí otra y necesitamos ahí está necesitamos un cofre vamos a meter aquí un cofre ah por donde nos llega vamos a pillar un poco de madera hacemos un cofre lo dejamos ahí dentro y le damos dice por eso es bueno tener Minecraft comprado eso si vale la pena hombre claro claro o sea el Minecraft es un juego que te ostras que árbol más grande nos ha salido yo creo que le vamos a prender fuego porque me da una pereza abismal es enorme merece un montón la pena a ti pillar el Minecraft porque el Minecraft es que es un juego al que a poco le vas a echar 100 horas a poco y cuesta 25 euros o sea que es que acabas acabas debiéndole pasta al juego yo le debo pasta al juego por la cantidad de horas que me ha dado mi diversión y lo barato que es yo además me lo pillé por 15 dólares una cosa así de cuando salió hace hace un montón de tiempo hace años hace un montón me tengo que acordar bien de lo del tema del horno porque además es que lo podéis hacer de tan alto como queráis para que tenga más capacidad cuanto más alto hacéis más capacidad tiene entonces los los bricks estos habría que ponérselos en plan de altos este es nuestro horno este rico horno y aquí esto ahora aquí delante vamos a poner otras cositas a ver esto como era que lo recuerde bien que lo recuerde bien a ver esto como es entonces ahora le metemos aquí en el tinker vale aquí tenemos un montón de cositas vale los seare ahí están la tool forge vale vamos a ver la tool forge la tool forge que es esta de aquí que es que esta necesita eléctrica el steel block había una forma fácil de conseguirlos tío seguro como se hacía esto como lo hacíamos yo creo que era con la lois melter podría ser o con alguno que sea más fácil incluso mira con silicona y steel blend del thermal foundation o steel o steel ingot que eso lo tenemos a ver la silicona mira ah si esto era oh ya me acuerdo con nether quartz vale perfecto 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 lo tenemos ya se como se hace es que no era tan difícil era más fácil que construir otra nueva máquina y hacer cositas era con el cuarzo el cuarzo vale vale eso hacía falta ir al nether también por este tema el cuarzo tenemos aquí que el cuarzo aparte para esto también nos sirve para poder fundirlo en o sea el cuarzo aparte de eso también lo podemos imbuir en la espada y hacer que meta más daño y pregunta Tony que pasa con el wither lo vencimos Tony lo vencimos vencimos al wither lo conseguimos la vamos a marcar como favorito vamos a marcar aquí la tool forge para tenerla presente y vamos a marcar también a ver donde está a ver esto así con electrical steel ingot que esto se hace con a ver donde está aquí lo hemos visto antes induction smelter simple alloy no había otro que era más fácil que era quemando quemando silicona era donde es donde estás silicona a ver era del apli de energéticos o del energético creo que era de esta que se hace también con gold esto que es ah no esto es para para usos vale perfecto si lo metemos en el horno la silicona aquí está se hace con nether quartz dust y el nether quartz dust se consigue la virgen con el pulverizer aquí está sí vale pulverizando el nether quartz o sea básicamente pulverizando esto tenemos lo que queremos pulverizamos esto y luego lo quemamos y así es como se hace me lo perdí dice Tony sí me parece que sí y luego al terminar la pelea al terminar la pelea con el wither regalamos un juego por cortesía de compar games compar games no bueno me dio una clave para que la pudiera sortear para vosotros y ocurrió eso ya la tenemos tío ya lo tenemos vale hay aquí nether quartz dust y ahora lo que tenemos que hacer es con la obsidiana que hemos conseguido hay que ir al nether de visita vamos a ir al nether de hecho mira podemos poner el portal al nether en la parte de arriba de nuestra casa que eso también pues queda guay o sea queda chulo algodón bueno aquí es que con los mods a mínimo que rompas un poco de hierba te van a salir frutas verduras y de todo en cero coma bueno frutas de la hierba no lo creo pero verduras si un montón de verduras y cositas vamos a dejar por aquí por ejemplo esto vamos a dejar es que ves strawberry no se que es que salen un montón de cosas pulverices el níquel vale el níquel pulverizado va ahí va en este cofre y vamos a hacer el portal al nether y nos vamos al nether de viaje a ver si no nos matan ojalá que no dice Tony veo esta serie y ya me emocioné es hermoso todos esos mods hay muchísimos tío y bueno hay algunos que como veis no termino de recordar muy bien o sea sé más o menos como va la cosa pero no termino de recordarlo perfecto pero es que puedes hacer infinidad de cosas de verdad o sea puedes hacer un montón de historias te dejan un montón de libertad los mods y están chulísimos tío así que os la recomiendo un montón estos mods a mi me encantan os estoy enseñando los que más me gustan a mi y creo que os gustarán también dice Mecano hay un árbol de esos enormes que dan grima en mi jardín policía efectivamente es un pedazo de árbol yo creo que es el de la película esta de un monstruo viene a verme no sé si lo habéis visto pero hay un árbol como gigante y va por el niño vamos a dejar esto aquí y no spoileo nada no spoileo absolutamente nada eso es nada de hecho es el trailer de la peli o sea que nada esto por aquí esto vale para el nether a mi me gusta mucho llevarme cobblestone porque nos revienta en la cabeza básicamente y me habéis dicho que también hay que llevarse un flint and steel muy rico por si por si te revientan el portal esto es aluminio el aluminio es este así que hay que pillar un par de hierro hacemos aquí el buena esto más esto ahora si esto más esto ahí está y ahora si hacemos el flint and steel vamos a dejar aquí las tijeras que no sé para qué las he pillado pero le daremos uso así que no pasa nada dice la man ¿por qué no pasas tu pc a la parte donde tienes aire acondicionado? pues porque es un o sea porque en la parte donde tengo el aire acondicionado tengo otro pc que es con el que estudio y programo y pues no tío porque es un coñazo básicamente o sea aquí tengo una mesa maravillosa en mi cuarto que está muy guay tengo una mesa que es ancha por suerte esa es una mesa de las que me gusta que es bastante grande y básicamente eso tío entonces pues me da me da perecilla sinceramente me da un poco de perecilla a ver un momento que lo meta bien esto no es así esto es así ahí está bien ostras y tengo el micro altísimo tío no me habéis dicho nada pero tenía el micro súper alto tío ahora sí ahora me escucharé mejor imagino ahora mucho mejor dice mi daco dice volví pero ahora con palomitas perfecto dice tony ¿cuánto iba la serie? desde ayer desde ayer efectivamente tony desde ayer lleva la serie ayer nos hicimos la casa hicimos aquí bueno algunas cositas un escudo hicimos varias historias y preparamos todo para hoy para poder empezar a darle al tema el primero de todos va a ser el tink que es el primer modal que le vamos a dar mucha caña porque mola mucho porque te haces un pico y luego lo subes de nivel entonces cuando antes te lo hagas antes puedes subirlo de nivel y mola un montón y ahora vamos a pillar la obsidiana que debe estar aquí correcto y nos vamos ice bucket challenge maravilloso y nos vamos corriendo al nether pero corriendo en plan a tope ahí hemos dejado redstone vamos a dormir y nos vamos al nether el nether tiene materiales como el cobalto que es el que nos hace falta para la cabeza del pico que no se puede minar porque el nivel que te piden de minado es de obsidiana o sea que es un huevo y medio tío o sea es un huevo y dice Tony ¿cuál es la armadura más chetada? depende de cuál consideres tú que es la más chetada porque te puedes combinar distintas piezas y cada pieza te da una pasiva distinta una pasiva diferente entonces depende de cuál consideres tú más chetada y ahora vamos a hacer una cosa epa ¿dónde está? ah vale está aquí la obsidiana me ha dado un susto tío ¿dónde está? vamos a hacer una cosa que es la peregrinación al templo de ya veréis al templo de al templo de del portal ¿dónde? ay ¿nos hemos comido ya todo el carbón? sí nos lo hemos comido prácticamente todo vamos a hacer un poquito de antorchas aunque sea aunque sean unas pocas tío aunque sean unas poquitas unas migajas hay que hacer antorchas para que no salgan cosas raras dentro del spawner del nether que eso sí que da miedo eso da mucho miedo que salgan cosas raras dentro del spawner da mucho miedo y vamos a terminar también la armadura que aunque sea una primera armadura inicial pues hay que darle un poquito de chicha ¿sabes? hay que ponerle casco que no tenemos casco hay que ponerle unas patas que tampoco tenemos patas vale aunque sea una armadura de hierro completa hay que tenerla porque si no nos van a reventar la cabeza es que me lo voy a venir o sea hay enemigos nuevos en el nether hay unos murciélagos que te empujan y explotan y hacen de todo y ah mira ya está dice mecano vas sin casco y sin botas al nether efectivamente íbamos a ir sin casco y sin botas pero ahora ya tenemos casco y botas o sea que perfecto me han leído me han leído la mente así que de maravilla y el nether quart lo vamos a dejar de momento aquí lo vamos a dejar por ejemplo aquí el polvito y luego ya volvemos y hacemos la la silicona que es lo que nos hace falta para terminar el la cosa rica y hacemos la peregrinación al templo del nether corriendo vamos a hacerla dice Mr. Atún dices ah bueno dice eclipse hunter dice hola buenos días que tal eclipse como estás bienvenido al stream tío perdona que se me haya escapado tu comentario no me haya dado cuenta porque el nether justo ha puesto por ahí algo y se me ha ido dice dice Tony bueno eso es lo que te ha dicho vale y ahora dice dice mi daco dice que me perdí bueno estamos haciendo el horno está ahí el horno casi hecho nos queda una una pequeña pieza que para eso vamos a necesitar ir al nether y vamos a hacer una peregrinación a la parte de arriba de la montaña para poner ahí el portal lo vamos a poner ahí que eso es lo que os quería decir vamos maravilloso nos hemos quedado sin pala ay dios me quiero pegar un tiro ahora ay vamos para allá espérate no vamos a hacer otra pala tío porque es que quiero pillar también soul sun que nos hace falta para el tema del del found craft el found craft la soul sun es bastante interesante tenerla dice ángel dice hola redsal de que me perdí pues lo mismo que lo mismo que mi daco os habéis perdido el tema del horno tenéis aquí el horno pero no pasa nada porque lo vamos a completar en breves está ya prácticamente hecho o sea ya se puede usar es funcional podríamos fundir cosas en él pero es absurdo porque de momento no podemos sacar las podemos sacar pero no tenemos moldes y hay que hacer los moldes y ahora los haremos pero por pasos quiero hacerlo todo por pasos porque los mods tienen mucha información y yo la quiero repartir poquito a poquito para que la podamos digerir de forma fácil y bonita y aparte hay cosas que yo no recuerdo del todo y así pues mejor vamos a hacer una pala aquí bueno pillo aquí un par vamos a hacer un par de palas un par de palas que se terminan fácil las palas las palas otra cosa no pero es que se terminan que da gusto así que un par de palas picos tenemos de sobra y una espada por si nos vienen aquí los brujos pirujos para poder reventarlos y vamos para allá ahora sí que ya tenemos la pala Naibot saluda épicamente a A de parte de Redshard ¿no? el Naibot con lo del tema de los saludos le pegan a veces una rayada bastante interesante dice Mr. Atún que bien ibas a leer mi comment y al final no lo leíste ¿what? ah usted ya ves que sí perdona tío es que se me ha escapado como ha venido gente pues se me ha escapado como me habéis dicho otras cosas pues se me ha ido un poco la olla a ver que has dicho dice sí estuve presente y me acuerdo de cuando hiciste el raid y todo hola sí eso siempre lo hacemos tío lo de los raideos a mí me encanta hacerlos en plan pues eso gente que está empezando que tiene pocas visitas y demás pues le vamos ahí vamos todos y saludamos ahí con el típico murciélago del canal que ya sabéis que es el es el emoji este del murciélaguito con los brazos levantados y aquí está a ver dónde está dónde está dónde está me lo voy a poner por ahí en los comentarios para que lo veáis este es vale o sea este es el redsalola tío este me encanta ahí está hola ahí está el amante perfecto con tus murciélaguitos dice mi daco dice redsal tú hiciste algún día una granja de mobs y hicimos 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 dos una de ahogados bueno hicimos hicimos realmente hicimos cuatro granjas hicimos una de ahogados bueno dos de ahogados una granja automática de pesca que esa no la cuento porque es súper fácil y ojo ojo el portal que esto puede ser epiquísimo vamos a quitar ostia esto es glowstone nos han dado glowstone esa planta da glowstone es glowstone tío what y y un par de zombies mirad hicimos una de estas y un par de zombies creo que vamos a poner el portal a ver un momento que me ubique mirad podemos poner el portal si 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 me gusta un montón tío yo creo que si lo vamos a poner así tal cual estaba el portal mirando hacia allá porque queda súper épico imaginaos llegar por ahí o es que tiene unas vistas maravillosas imaginaos llegar por ahí y ver por aquí al fondo de casa un pedazo de cachotrozo de portal o sea yo creo que queda súper épico tío queda muy muy bien en plan como las como las antenitas esas que tenían los los teletubbies pues eso y dice mi daco bueno apuesto a ir red salola pero si no está suscrita no funciona puedes poner red salola pero si no está suscrita el emoji no no tira eso no funciona dice mi daco dice ya ya pondrás la seed y las coordenadas de tu casa que la probaré en PS4 a ver si la misma pues mira tienes las coordenadas a ver las de casa ahora mismo no las tenemos porque estamos en la montaña pero las tienes aquí haz una captura rápidamente la tienes ahí la tienes la tienes y la seed es esta así te la pongo y ahora sí haz la captura ahora sí dale ahí al imprimir pantalla el PRSC si lo tienes en inglés y listo ahí están las coordenadas vale aquí lo tenéis si ponéis la seed y estas coordenadas os aparecerá nuestro mundo y vamos a poner aquí el portal que queda súper épico tío uy me he emocionado me he emocionado bastante me he emocionado muy de emocionarme a ver si nos llega a ver uno vale vale sí 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 perfecto ahora es uno dos y tres que es que los he metido he metido las bases de oxigena cuando no hace falta un par aquí de hecho son tres de altura así que uno dos tres y ahora dos arriba que eso sería poner aquí este y luego meter aquí un par que serían uno y dos vale así tenemos el portal hecho lo que pasa es que la base la he hecho toda obsidiana porque se me va un poco la olla a veces y ahora si le prendemos fuego ale ahí y ya ya lo tenemos vale ya tenemos aquí el portal hay que llevar el mechero por si aparecemos y llega un gas y nos pega un bombazo y nos revienta el portal que no podríamos volver a casa y eso es un fastidio y tenemos bolas de nieve que podemos no sé no sé qué podemos hacer no las comemos vamos para allá perfecto ahí está y que justo tío y jgamerrd17 ahora es parte de la comunidad muchísimas gracias jgamer por ese follow tan rico tío me agrada un montón que estoy disfrutando del streaming una fortaleza o sea es que era era el sitio pero estamos en una fortaleza tío estamos en el sitio perfecto para el portal increíble increíble lo primero que hay que hacer para proteger el portal es cogerla cuidado cuidado porque ahora nos puede salir un ghast y nos puede reventar la cabeza básicamente entonces ahora el tema está en que hay que proteger el portal el portal es nuestra vida ahora o sea el portal hay que tener mucho cuidado con él ya tenemos la obsidiana la vamos a dejar aquí y ahora lo que hay que meter es cobblestone los ghast pueden reventar la nether los nether rack estos o sea la nether rack la revientan que da gusto pero si ponéis cobblestone ya no la pueden reventar entonces ese es el tema hay que darle con cobblestone pregunta a tony ¿qué es eso de la seed y las coordenadas? las coordenadas bueno es exactamente lo que significan coordenadas que es la localización de algo es la localización de algo en respeto pues a una unidad de medida y en este caso pues en minecraft creo que son unidades tal cual y la seed lo que significa es que un mundo de minecraft está generado de forma aleatoria eso en bueno en programación y demás se les llama números generados de forma aleatoria los rn random generated number rng rngs los rngs y y si tú pones la misma seed obtienes exactamente el mismo el mismo bueno el mismo patrón de números digamos hice mecano meh que potras si si hemos tenido un montón de suerte hemos tenido muchísima suerte ahora hay que protegerla un poquito de las bombas de los señores ghast malos vamos a proteger un poquito ahí es un poco claustrofóbico lo sé pero bueno tampoco nos vamos a poner aquí a hacer una base una base que te cagas vamos a hacer una primera aunque sea para poder proteger el el portal y dejar aquí un si podemos vamos a dejar aquí una mesa de crafteo y un me saldrá donde está hacer una altura más por si acaso bueno eso 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 que acabáis de ver es un bug que ocurre en en esta versión que si estáis escalando con bloques de una sola altura eh hace una especie de empuje y te te saca fuera hay que tener cuidado con eso hay que hacer una mesa de crafteo y un cofre para dejar el el mechero por si acaso alguna vez nos morimos o o viene por aquí un ghast o lo que sea y revienta el portal que tengamos que tengamos un un mechero siempre aquí siempre hay que tener aquí un mechero por ejemplo lo vamos a proteger aquí que aquí no creo que le pegue ni de coña al ghast y dejamos aquí el mechero vale así ya perfecto ya lo tenemos y así siempre tendremos el portal disponible y ahora ya podemos ir a explorar por cierto las coordenadas del nether y es súper importante apuntarlas porque yo me pierdo que flipas de rápido en el nether y hay que tener mucho cuidado porque si te pierdes luego te tiras ahí dando vueltas hasta que hasta que te fueras me voy a apuntar las coordenadas que son la 13 73 y menos 63 13 a ver voy a apuntarlo aquí nether en la libreta mágica donde apunto todo son las las 13 13 63 y menos 63 ya lo tenemos pregunta by Johnny ¿qué mods llevas? llevamos 179 mods principalmente principalmente nos vamos a enfocar en el Tinkers Construct en el Soundcraft en el Open Computers que está brutal porque puedes hacer drones puedes hacer robots puedes hacer ordenadores y está súper súper currado e incluso puedes programarlo con un lenguaje de programación real que es el Lua y lo haremos y ¿qué mods llevas? y también llevamos el Soundcraft que ese es uno de los que menos piloto pero me lo estoy empollando para poder enseñarlo bien y alguno más que se me está escapando ahora mismo pero no pasa nada ¿vale? porque ya los irás viendo sobre la marcha y el pack de mods es el de Direwolf 20 que te lo acaba de pasar por ahí Yanti así que muchísimas gracias Yanti por pasar el pack y eso básicamente es eso esos son los que llevamos dice Eclipse dice Eclipse Hunter dice creo que el mapa creo que con el mapa puedes poner puntos con alguna tecla ¡ah! si es verdad tío es que bueno venimos del mundo hardcore y ya pues se me olvidan estas cosas pero si muy cierto con la tecla C podemos poner aquí un waypoint digamos portal es que se me va la olla tío porque venimos de un mundo hardcore con el objetivo de matar al dragón y luego al y luego al al wither y entonces claro estoy acostumbrado a hacer las cosas como en el hardcore que es que es sin nada sin ningún mod y ahora aquí tenemos de todo dice Benja dice hola Redsal ¿cómo estás? muy bien tío ¿y tú qué tal? y ahora Bayoni es parte de la comunidad muchísimas gracias Bayoni por ese follow tan rico tío muchísimas gracias me alegra un montón que esté disfrutando del streaming eso que veis ahí es ardite esta cosita de aquí es ardite y es uno de los mejores materiales que podemos encontrar en el nether uff no quiere hacer un salto de fe ni de coña tío es que ni de coña quiere hacer un salto de fe con un pico de diamante me da mucho miedo a ver un momento ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? con cuidadito por aquí por aquí a ver el el mining level stone o sea que con simplemente esto no cobalto uuuh mining level cobarto para coger el ardite y para hacer uuuh cuidado 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 claro no podemos usarlo ni con el pico de diamante no podemos coger el ardite ni lo podemos oler ahora mismo el cobalto se hace con obsidiana entonces hay que tener cuidadito uff lo que hay que pillar ahora lo que tenemos que pillar es el nether vamos a dejar entonces el pico de diamante por si morimos vamos a dejarlo aquí por si morimos y a la aventura vamos a ir full a la aventura vamos a ir a tope con la aventura que miedo me da tío pero venga va a la aventura a ver un poquito por aquí vamos a hacer aquí una bajada para luego cuando podamos volver ahí perfecto vale estos bloques ya sabéis que la cobblestone no la pueden romper los ghasts así que es un es un buen material y eso que veis ahí azul es el cobalto que ese será nuestro segundo mejor amigo dice Tony niveles de minería sí claro cuando tú vas a coger por ejemplo si tú empiezas en minecraft y quieres coger diamante no lo puedes hacer con un pico de piedra necesitas un pico de hierro mínimo mínimo de hierro aquí ocurre lo mismo cuando nosotros queremos coger los nuevos soles que nos han puesto los mods que molan un montón como el cobalto y el ardite necesitamos un nivel de minería concreto y hay que tener cuidado con los cerdetes porque ya nos conocemos a nuestros amigos los cerdetes y son más peligrosos que la leche y dice Jan sal de ahí si te tiran una bola te tirarán todo al suelo sí sí efectivamente ostras y un spawner de blaze tenemos un spawner de blaze pero vamos súper mal equipados tío o sea que no merece la pena realmente ahora pelearnos contra ellos el objetivo es pillar ahora nether quartz a tope porque es lo que realmente ahora podemos coger y lo que nos hace falta para poder pulverizarlo y luego quemarlo para hacer silcona y con la silcona terminar nuestro gran horno de minería y dice eclipse hunter vale si te lo había leído y venja también vale mi daco dice no puedes poner una cosa que te sale para eso ya lo había leído y vale y venja dice cuidado con los cerdetes efectivamente y cuidado con ese señor de la espada también que tiene muy mala leche veis este el nivel es cobalto así que necesitamos hacer antes cobalto antes de poder pillarlo cuidado con este tío que tiene muy mala leche también y eso que veis por ahí brillando es draconite el draconite es uno de los es uno de los mejores orres los que más rotos están para hacernos una una armadura especial pero bueno esa armadura nos da un poco igual porque vamos a hacernos una personalizada vamos a pillarnos vamos a hacer el horno de fundición en cuanto podamos que chulo está este tío es como un bioma de es del biome suplente y es como un bloque de cenizas tío y esto que hace mira lo que chulo tío se hace con la pala con la pala lo pillamos más rápido mira nos da cenizas tío seguro que eso luego nos sirve para más adelante seguro que nos quema también no uh que raro nos podría quemar bueno hemos pillado unos poquitos de hecho se queman eh o sea lo podemos usar como combustible están bastante bien y tiene 400 ticks ostras 400 ticks son un huevo eso es como no es tanto como el como el carabón que tiene 1600 aproximadamente a ver tenemos carbón no tenemos carbón pero bueno confiad en mi tiene aproximadamente 1600 o sea que wow es un montón tío 400 es un montón está de lujo eh o sea esto está muy bien está muy muy bien para usarlo como combustible dice gatito goloso dice abre los ojos los tengo abiertos los tengo totalmente abiertos de hecho mira me voy a quitar un poco las gafas porque así descansó un poco las patillas se ponen por aquí por las orejicas así y así mucho mejor no me hacen falta las gafas no soy miope pero me las pongo porque tienen 0,5 de aumento y me mola un montón para leer los comentarios eso para descansar la vista pero bueno uy cuidado cuidado esto es uno de los enemigos que nos salen nuevos a causa de los mods que es un murciélago que luego explota al desgraciado eh es una mezcla entre murciélago y creeper o sea si alguna vez os habéis preguntado que qué ocurriría si un murciélago y un creeper tuvieran un hijo pues es exactamente eso bueno básicamente es eso es un murciélago de laverno y dice mecano ya viene por ahí un pulpito llorón de los que te caen tan bien a ver cómo imitas el ruido a ver que te sale genial los señores ghast tío es que me encantan o sea uno de los mods favoritos que me lo habéis preguntado uno de mis mods favoritos de Minecraft son los ghast porque molan un montón los hacen ruiditos súper graciosos tío están ahí y empiezan a hacer así como ruiditos están ahí haciendo ruiditos y me encanta tío lo veis lo escucháis por ahí me encanta tío son maravillosos te lo juro es que me encantan y bueno cuando encontráis este tipo de estructuras que son de bloques de cuarzo están genial y lo que significa es que esto es una mezcla entre forestry es una mezcla entre forestry y el este porque esto aquí es un infernal hive o sea del magic bees que te permite conseguir abejitas especiales que están muy muy bien pero bueno el tema de las abejas no nos vamos a meter en profundidad os lo enseñaré superficialmente al menos por ahora por el momento os lo enseñaré superficialmente y no es uno de los mods principales con los que nos...